Hola a todos. Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Capítulo 301. Autor. Sean Sean Hill. Se apoyó en la rendija de la puerta con cuidado, hizo un puchero, se puso en cuclillas y miró dentro, pero no vio la figura que esperaba. ¿A dónde fuiste? La chica murmuró para sí misma mientras entrecerraba los ojos. El largo cabello morado caía de sus hombros, y los dos cuernos negros y curvos estaban contra la puerta de madera, las piernas de la niña eran muy largas y sus nalgas bastante respingonas, no había duda de que su figura regordeta era heredada de su propia madre. La propia hija de Aya, Lilithiamat, está tratando de espiar a su madre. Crack. Su trasero fue palmeado, y el sonido fue tan fuerte que la niña saltó asustada. Lilith se dio la vuelta, solo para ver a Aya detrás de ella. ¿Qué estás haciendo? Astuto. Aya, sosteniendo una paleta con sabor a fresa en una mano, miraba a Lilith con sospecha. Ahora no es la temporada para comer helado, pero este es el centro del desierto después de todo. Aunque la temperatura dentro del oasis en realidad no es alta, el ambiente para comer helado sigue siendo muy bueno. Ah, eso, los ojos de Lilith se movieron dos veces. Por cierto, mamá, ¿cómo está la situación de la niña? A Aya realmente no le importaba este cambio de tema tan obvio e incluso un poco torpe, respondió muy claramente. Todavía es durante el entrenamiento, no es malo ni malo, solo sigue el plan. Es así. Lilith inclinó la cabeza y frunció el ceño ligeramente. No es necesario saberlo, pero tengo mucha curiosidad. ¿Qué es exactamente lo que mamá quiere hacer? Todavía no puede entender cuál es el propósito de Aya de estar tan obsesionada con una chica que casualmente fue sacada de otro mundo. La secuestraron deliberadamente aquí para controlar sus debilidades. Y ahora se ha hecho un plan de entrenamiento especial para ella, incluso los maestros de magia y esgrima están listos, susurró Lilith. Incluso especialmente esto, el encantamiento en el desierto. Mamá, ¿qué estás tratando de hacer? Lilith podría entender si era como cultivar a Ixue para convertirse en una de las principales potencias propias, al igual que actualizar Shizidelta a Shizidelta Submodili. Pero el problema es que la maestra de magia que Aya encontró para esa niña es Meredith, la elza del lanzador de magia de sexto orden, y la maestra de esgrima es el goblin heroico que puede matar a un lagarto petrificado con dos espadas. En otras palabras, Aya solo quería elevarla a un nivel similar al de un aventurero de clase acero. Lilith realmente no entendía para qué era el llamado aventurero de acero, basura. Madre madre es el ser más inteligente y sabio del mundo, todas sus decisiones deben ser correctas, que es lo que Lilith siempre ha creído. Ahora, también, nunca dudaría de que había algo malo en las acciones de Aya. De hecho, su estado de ánimo actual no es tanto la curiosidad como los celos. Aya valora mucho a esa chica, por lo que se siente un poco celosa. No es la primera vez que aparece este tipo de emoción, la última vez que estuvo celosa fue la madre viuda de nombre Upelin. En la interpretación de Lilith, esa mujer estaba fingiendo deliberadamente ser lamentable, acercándose de una manera despreciable, estaba mal, y estaba seduciendo a madre madre desnuda. Pero Aya también fue golpeada por su hechizo, pensando que Upelin, como madre, era su compañera, pensando que solo quería ser su amiga. Madre, no seas más tonta, su propósito es tu cuerpo. Lilith quiso gritar varias veces. Afortunadamente, Upelin Coletuaite es una mujer con grandes pechos, pero tiene un corazón lujudioso y sin coraje. Incluso si comparte la cama con Aya, solo apretó los dientes y dio vueltas toda la noche, sin atreverse a hacer nada. Ven. Si no fuera por esto, Lilith podría haberla atacado directamente. Francamente hablando, Upelin sigue siendo el tipo que ella prefiere, porque su figura y temperamento son un poco similares a los de Aya. ¿Qué quiero hacer, esto? Aya trató de engañar a la pregunta. Al ver esta escena, Lilith solo pudo suspirar en su corazón. Lilith, ¿puedes ver el futuro? Preguntó Aya de repente en voz baja. ¿Te refieres a predecir el futuro? Siempre que haya suficiente información, no es difícil, mamá de repente preguntó esto. Lilith se sintió muy interesada. Bueno eso es todo Aya evitó la pregunta en silencio. Levantó la cabeza y pensó por un momento. Pero, Lilith, yo no construí esta barrera para Aixue. ¿Eh? ¿Por qué, no dijiste que querías estar a solas con tu madre? Aya inclinó la cabeza, jugando con su cabello con una mano, su rostro estaba rojizo y parecía un poco tímida. Don Don. Lilith cubrió su pecho. Ah, me voy a morir, parecía lo suficientemente satisfecha como para convertirse en Buda. Ah, mierda, dijo el patrón, Aya de repente se dio cuenta de que la paleta en su mano estaba a punto de derretirse. Aunque todo tipo de magia del uno al décimo rango puede usarse para resolver el problema, Aya habitualmente adopta la solución de la gente común. Eso es, lamiendo. Sacando la lengua y lamiendo el jugo derretido de la parte inferior de la paleta, lo hizo inconscientemente. Solo entonces Aya se dio cuenta de que estaría un poco avergonzada de hacer tal acción frente a su hija. Mamá, la expresión de Lilith era inesperadamente tranquila, si no tuviera una hemorragia nasal. ¿Por qué de repente te sangra la nariz? No es nada, he estado tomando demasiados suplementos. Últimamente mintió Lilith con la cara sonrojada y un latido del corazón. Al ver la hemorragia nasal de su hija, Aya estaba tan asustada que casi arroja la super magia curativa, pero Lilith la detuvo rápidamente. No necesitaba magia curativa, solo necesitaba ajustar su estado de ánimo, y la hemorragia nasal se detendría automáticamente. Si usa HP para medirlo, era aproximadamente un HP. Como mamá todavía recuerda lo que dije, Lilith está muy feliz. Porque no pasé mucho tiempo contigo en el pasado, así que todavía quiero compensarte, la mirada enredada de Aya es realmente como un padre estúpido que no llevó a sus hijos al parque de diversiones debido al trabajo. Entonces hoy, mamá debería estar libre, dijo Lilith. Quiero nadar sobre el lago, ¿estás dispuesta a acompañarme? La niña abrazó la bolsa con el traje de baño hecho a mano, con los ojos llenos de sonrisas. Mensaje del autor. Felicitaciones. A Igg, el primer campeón de LPL, he esperado demasiado, estoy realmente conmovido después de ver el juego, y estoy tan feliz como un sueño. El juego ese de este año finalmente está completo. De hecho, soy una persona muy pura y seria, pero como Igg ganó el campeonato hoy, en el gran día, hagamos un capítulo o dos de tus cosas favoritas. Esta vez, la protagonista es Lilith, que ha estado pescando un largo tiempo. De todos modos, el pintor de la madre de Tima ha dibujado los cuadros del traje de baño de Tima, pero el problema de la escala se estima que el boker no puede publicarlo. Capítulo 259 Lenguaje induce. El lenguaje, que es un arte. Cómo usar el lenguaje, es una especie de conocimiento. Obviamente lo mismo, dicho de diferentes maneras, diferentes palabras, o incluso diferente tono, tendrá diferentes efectos. Para poner un ejemplo que puede no ser apropiado, estudiantes universitarias suena como algo muy malo, pero de otro ángulo, suena como una chica que ha perdido el equilibrio, está estudiando mucho y es admitida en la universidad, y de repente suena inspirador. En otras palabras, le da a la gente un sentimiento completamente diferente, que es el encanto de idioma. Aquellos que son elocuentes y articulados, pueden incluso cambiar el destino de un país e incluso del mundo con su propia boca. Cabilderos profesionales en la antigüedad, los modernos los políticos y los demagogos confían en la hoja invisible del lenguaje. Como dice el, refrán, una lengua de tres pulgadas puede ganar una espada de tres pies. El poder del lenguaje se puede usar para matar personas o para matar personas. Desenchufe la ropa de la mujer. Capítulo 302 Autor. Xi'an Xi'an Il. Lilith sostiene la bolsa de mano e invicta a ella. Quiero nadar sobre el lago, ¿estás dispuesta a acompañarme? La niña conoce claramente el carácter de su madre. Ella es muy inteligente y tiene muchos conocimientos, pero en algunos aspectos es pura y lenta, e incluso un poco... un poco serio. Quiero verte en traje de baño, por favor póntelo y muéstramelo, si ella dijera eso, definitivamente se negaría. Quiero nadar contigo, por favor ponte tu traje de baño. Tal sugerencia puede no ser aceptada. Sin embargo, si lo pones de otra manera, las cosas son diferentes. Quiero nadar sobre el lago, ¿estás dispuesto a acompañarme? Esta declaración significa que Lilith misma quiere ir a nadar, solo esperando que Aya pueda acompañarla. Debido a que Aya se preocupa más por su hija que por sí misma, eludirá la excesiva bondad de su hija, pero por el contrario, estará muy dispuesta a pagar por su hija. Este es el llamado amor de madre, la madre de los monstruos, que abraza un amplio amor maternal, está más dispuesta a dar que a pedir. Por eso, para la petición de Lilith, que está entre la cercanía y la coquetería, ella no se negará. Ese es el personaje de Aya. Está bien si quieres jugar, mamá vendrá contigo. Aya lo aceptó felizmente, mostrando la expresión feliz de la mamá estúpida que era coqueta con su hija. En términos generales, Aya puede ver a través de la conspiración de Lilith, pero solo en este momento, su coeficiente intelectual caerá locamente, lo que probablemente sea la naturaleza de la diosa madre de la vida. Lilith sintió un rastro de condena de conciencia por sí misma que se aprovechó de esto, pero como era de esperar de un súcubo, su conciencia fue ignorada en un instante. Si le preguntaras a la niña qué es lo que la sustenta, respondería sin vergüenza. Es amor padre hijo, deseo astringente. Después de todo, así es como debería verse una súcubo sería. Una vez que un súcubo conoce a alguien que realmente le gusta, si puede vencerlo, será más fuerte, si no puede vencerlo, estará encantado. Mamá, preparé un traje de baño para ti Lilith. Lilith empujó el bolso en su mano hacia Aya. Yo también tengo un traje de baño, dijo Aya. Como un juego en línea a gran escala, Yggdrasil también debe tener un evento de traje de baño de verano, y como jugadora de triptón pesado que nunca pierde ningún vestido o piel sin importar si lo usa o no, Aya recopiló todos los eventos de los años anteriores. Sin embargo, Yggdrasil es un juego legal y compatible después de todo. Todos los trajes de baño no se diseñarán demasiado. No hace falta decir que no hay tres puntos o en forma de V aunque hay bikinis, pero la tela nunca se salvará. Vamos a preguntar, preguntó Lilith con inquietud. ¿Qué tipo de traje de baño vas a usar, mamá? Aya pensó por un momento y tocó su largo cuerno con la cabeza inclinada. Busqué entre esos trajes de baño, y al final, resultó ser. Sigue siendo un traje de baño de una pieza. Traje de baño de una pieza, los ojos de Lilith se pusieron en blanco y casi saltó. Muerto, muerto Kusui. Muerto Kusui, debería haber comprado ropa así, pero no puedo usarla. ¿Eh? ¿Por qué? Niño usa, soy una madre. Dijo Aya insatisfecha con las manos en las caderas. Me imaginé usando el agua muerta del depósito por un tiempo, y fue inesperadamente lindo, no, estaba avergonzado. Solo elige un traje de baño normal de una pieza, un traje de buceo de cuerpo completo parece estar bien. Mierda, pensó Lilith para sí misma. Si esto sigue así, solo puedes ver a las madres en trajes de baño de una pieza o incluso en trajes de buceo, los puros y encantadores trajes de baño de una pieza parecen ser buenos, pero independientemente de la personalidad y el espíritu, solo desde el físico. Evaluación, Aya es un poco, tampoco es pura, el traje de buceo de goma también parece ser bastante bueno, pero eso no revelaría muy poca piel. Mamá, no vamos al mar, en este lago no se puede bucear. Bueno, eso es cierto. En resumen, Lilith bloqueó primero la opción del traje de buceo. Entonces, es hora de tomar la ofensiva emocional. Mamá, ese traje de baño fue hecho por mí, Lilith levantó la cabeza y miró a Aya con ojos inocentes, fingidos. Mirando los ojos puros de su hija, el corazón de Aya se suavizó. Bueno bueno, solo usaré este traje de baño. Mimar demasiado a su propio hijo también es el problema de la diosa madre. Vestuario. Wow, esto Aya sacó el traje de baño que Lilith había preparado para ella de su bolso. No se usa un poco menos el material, bueno, ¿todavía está dentro del rango aceptable? Mamá Lilith ya se había puesto su traje de baño en ese momento, o no necesitaba cambiarse de ropa en absoluto. Lilith solo necesita mover su mente, y el vestido en su cuerpo puede cambiar automáticamente el estilo, el color, la forma e incluso el material. Su ropa está viva y es el primer familiar que invocó. Lilith es una sucubo, pero no una sucubo ordinaria. Por ejemplo, un sucubo normal no tiene la capacidad de transformarse en un cuerpo principal. Cambió su vestido a un bikini morado, dos partes de arriba y dos partes de abajo. Aya lo miró, era el mismo estilo que se dio a sí misma. Mi hija puede usar un traje de baño con magnanimidad. Si no puede hacerlo, se siente como una perdedora, Aya inesperadamente tuvo esa idea. Al ponerse el traje de baño que le dio a Lilith, Aya se dio cuenta de algo importante en este momento. Está acostumbrada a la vestidura de un botón que viene con el sistema de juego, y no puede usar cinturones. Capítulo 260 Traje de baño. La vida actual de Aya se puede dividir en dos etapas. En la primera etapa vivió durante más de 10 años como Akuzakura Inkaguya. En los últimos 10 años, debido a problemas de salud física, su desarrollo ha sido muy lento y, para decirlo sin rodeos, es un plato plano. Además, su estatura también es muy baja, cuando tenga 14 o 15 años, incluso será considerado como un estudiante de primaria con solo mirar su apariencia. Es por esta razón que está bastante insatisfecha con su cuerpo, por lo que cuando pellizca a los personajes del juego, pellizca firmemente a todos los personajes femeninos para convertirlos en hermanas reales regordetas. Luego, después de la muerte de Shirazakura Inkaguya, resucitó en este mundo diferente como Aya Tiamat y comenzó su segunda vida. Entonces, ya sea en la vida anterior o en la siguiente, ya sea como Shirazakura Inkaguya o Aya Tiamat, ella nunca había tenido la experiencia de usar ropa interior. Capítulo 303 Autor. Shian Shian Il. Esto es bastante comprensible. Antes, ella era la joven enferma y débil de la familia Baijing Yuan. Había un equipo de sirvientas en la familia que la rodeaba, sin mencionar que usaba ropa interior. Si quería, no necesitaba hacerlo. Comer sola. En ese momento, las sirvientas especiales se ponían ropa interior todos los días, aunque puede que no sea necesario usar ropa interior de acuerdo con el tamaño, pero Shirazakura Inkaguya insistió en usarla desde que tenía 12 años, que es una cuestión de dignidad de mujer. Después de llegar a otro mundo, al principio no había un cuerpo de sirvientas, pero había un sistema que Ivdrasil heredó de este otro mundo. Es decir, siempre que haga clic en la barra de operaciones, puede cambiarse de ropa con un botón. Por lo tanto, Aya ha vivido como una niña durante tanto tiempo y hasta ahora no se atará el cinturón. Ahora, no hay una sirvienta que la ayude, y tiene que usar ropa real en lugar de vestidos de juego, y Aya solo puede hacerlo ella misma. De hecho, esto sigue siendo algo bastante difícil, y para las personas no capacitadas, no es tan fácil atar las correas detrás de ellas. Las dos manos de Aya se balanceaban detrás de su espalda, atrapó el cinturón, lo retorció por un momento, casi hizo una bola con el cinturón y no pudo atarlo. ¿Igdrasil por qué no ató el cinturón directamente con magia? Aunque Yggdrasil es un Dmo RPG con un alto grado de libertad, cuenta con más de 2.000 ocupaciones, y la cantidad de magias y habilidades es aún más numerosa. Sin embargo, entre estas miles de ocupaciones y decenas de miles de habilidades, no hay ninguna habilidad que pueda hacer que Aya aprenda instantáneamente cómo atarse el cinturón detrás de ella. Por cierto, hay una habilidad para despojarse, pero debería llamarse Sunder Armor para ser precisos. El efecto es sólo para reducir la defensa física y la resistencia del equipo, y en realidad no puede destruir la ropa del personaje. Mamá. Lilith inclinó la cabeza, mirando la mirada enredada de Aya. Como madre, es como una niña que ni siquiera sabe cómo usar un traje de baño, y su propia hija ve tanta fealdad, el rostro de Aya se puso completamente rojo. Qué vergüenza, qué vergüenza. Sabía que no dejaría que Lilith usara el traje de baño que le regaló. No no mires hacia este lado Aya quería cubrirse la cara, pero si se tapaba la cara, la ropa probablemente caería directamente, y sólo podría mantener esa posición en su lugar. Mamá, déjame ayudarte a atarlo. Lilith dio un paso adelante y puso sus manos sobre los hombros de Aya. ¿Es tan vergonzoso? No, debería disculparme. Como tu heredero, como tu seguidor, ni siquiera pensé en tal cosa. Lilith se arrodilló sobre una rodilla, dijo sinceramente. Esto es mi error, espero que puedas perdonarme. Yo. Lilith era sincera, pero esto sólo hizo que Aya se sintiera más avergonzada. Aunque se sentía avergonzado, se sentía aún más tímido cuando lo trataban o incluso lo amaban demasiado. Además, una madre tan natural que siempre es tan linda es realmente linda, espero que puedas quedártela, dijo Lilith con una cara sonrojada, pero mirando el perfil descolorido de Aya, aún así lo aceptó. Mamá no recuerda a una hija que le haya enseñado a un matón, Aya murmuró en voz baja. Oye, te ayudaré a atarlo. Lilith agarró los dos cinturones detrás de Aya con ambas manos, y primero desató partes enredadas y tiré hacia atrás. Mamá, ¿está apretado? Un poco, un poco. ¿Es realmente demasiado grande? Eso es. Lilith ató cuidadosamente el cinturón para Aya, y luego preguntó atentamente dijo. ¿Dónde están las correas del cinturón? ¿Traje de baño de la parte inferior del cuerpo? ¿Aún necesitas que te ayude? ¿Lo ataré yo mismo? No sé qué hacer con mis manos detrás de mi espalda, pero todavía puedo hacerlo yo mismo. En resumen, con la ayuda de Lilith, Aya se puso el traje de baño sin problemas. Genial, exclamó Lilith. Siempre me siento un poco tímida Aya, abrazó sus brazos y murmuró suavemente. Está bien, no hay nadie más aquí, no seas tímida. Lilith abrazó a Aya por detrás y dijo alegremente. Así es, este es el encanto en medio del desierto, y nadie puede venir fácilmente aquí. Aunque no es una playa real, realmente lo parece. Aya pisó la playa y había un lago frente a ella. El lago era muy profundo y la superficie del agua reflejaba un azul similar a la superficie del mar. La playa está pavimentada con arena fina seleccionada, y todos los cantos rodados están arrancados y pisados, con mucha suavidad. Después de un día de exposición al sol, la arena se volvió cálida y cómoda. Hay una sombrilla en la playa, hay dos sillas de playa debajo, se prepara un congelador al lado y hay varias bebidas heladas en el congelador. Incluso la sandía está lista. Parece que no hay sandía en el otro mundo. Fue traída de la gran tumba subterránea de Nazarick. La única diferencia en comparación con la playa real es probablemente el olor en el aire, el aire en la playa huele salado porque el mar es salado. Y este lago es un lago de agua dulce, por lo que no hay olor a mar en el aire. Es más apropiado decir que este es un parque acuático, dijo Lilith en voz baja. Esta es la tierra de las flores de durazno que Lilith diseñó y produjo ella misma, y ha pensado mucho en diseñar esta playa, por lo que el paisaje aquí es naturalmente bastante hermoso. Pero, aún más hermosa, Haya caminó hacia la orilla del agua, ya vestida con un traje de baño turquesa y trenzando su cabello. La brillante luz del sol caía del cielo, iluminando su rostro y cuerpo. En aquellas espléndidas pupilas estelares, se desbordó un suave y feliz aliento. Lilith a ella la llamó. Efectivamente, mi belleza para ti. Lilith respondió con un movimiento de su mano y caminó hacia allí. Mensaje del autor. Intenté ponerle un traje de baño, pero se borró Kat. Capítulo 261 El traje de baño que se aleja es un evento establecido del regreso del traje de baño. Lilith caminó hasta el borde de la playa y pisó el agua con los pies. El agua del lago estaba un poco fría, pero no tuvo efecto en ella, y Lilith siguió caminando adentro. Haya encontró un trozo de arena cálida, se palmeó las nalgas y se sentó allí, con las piernas dobladas, los brazos alrededor de las rodillas, mirando a su hija en silencio. Lilith tiene la habilidad de respirar bajo el agua, incluso si permanece bajo el agua durante una hora, estará bien. Pero incluso si supiera que nunca se ahogaría, no podía evitar preocuparse. Lilith nadaba en el lago, nadaba en una postura de estilo libre, sus brazos blancos y sus largas piernas se balanceaban arriba y abajo en el agua, lo que era particularmente agradable a la vista. Después de dos vueltas, Lilith salió del agua. Abrazó a Haya con su cuerpo empapado y dijo con coquetería. Mamá, nada conmigo. Eso, hoy no me siento bien del estómago, así que no me meteré en el agua. Este. Esto es solo una excusa, la razón para no meterse al agua es muy simple, Haya no sabe nadar. Aunque le gusta mucho bañarse, nunca ha aprendido nada a nadar, claro que no puede. Aunque existe la respiración subacuática en la que nunca te ahogarás, tu postura y movimientos de natación definitivamente no son buenos. Capítulo 304. Autor. Xian Xianin. Haya había tomado la decisión de no volver a perder la cara frente a su hija. ¿Incomodidad estomacal? Entonces déjame ayudar a mamá a tratarlo. Lilith extendió la mano y frotó el vientre de Haya. No, no es necesario solo ve y juega, no te preocupes por mí. Haya se espantó. Es así, la voz de Lilith de repente se deprimió. Si mamá no se siente bien, no puedo divertirme lo suficiente, será mejor que regresemos. Bueno Haya sintió un fuerte sentimiento de culpa al instante. Haya se sintió un poco avergonzada de que su hija no pudiera divertirse debido a las mentiras que inventó. Está bien, mi estómago está bien. ¿En serio? La expresión de Lilith de repente se iluminó. Esta niña, vio que estaba acostada temprano en la mañana, Haya pensó para sí misma. Pero esto es, por supuesto, ella es un personaje sacerdotal con especial paciencia, sin mencionar que básicamente no hay posibilidad de conseguirlo. Enfermo. Enfermo, incluso si está realmente enfermo, puede curarse en poco tiempo con un pequeño tratamiento. Entonces juguemos en el agua, mamá. ¿Eh? ¿Eh? Lilith abrazó a Haya, y las dos perdieron el equilibrio, y luego rodaron todo el camino desde la playa hasta el mar. Está bien, pequeña, ¿cómo te atreves? Antes de que Haya pudiera terminar sus palabras, fue rociada con un puñado de agua fría. Por otro lado, Lilith, quien atacó con agua en ambas manos, mostró una sonrisa provocativa. Parece, Haya también se rió. Mamá te va a educar. Diciendo eso, Haya también se puso de pie, sosteniendo el lago con ambas manos y atacándolo. Es obvio que la fuerza de Haya es más fuerte, y el chapoteo del agua es más feroz, y Lilith no puede resistirlo cuando lo ve. Treinta y seis estrategias, caminar es la mejor política. Lilith saltó y comenzó a nadar hacia las aguas profundas. Aunque el agua aquí es muy clara, el área de aguas profundas también es bastante profunda, y Haya no puede encontrar dónde está Lilith de inmediato. Atenta a cualquier posible ataque, Haya dio dos pasos hacia las aguas profundas. El nivel del agua subió desde sus rodillas hasta su cintura, pero aún no podía ver dónde estaba Lilith. Continúe caminando adentro, el agua se está volviendo más y más profunda, y ya está en la posición del cofre. En este momento, Haya comienza a entrar en pánico un poco. Lilith, Lilith, ¿dónde estás? Deja de jugar, sal. Lilith, no asustes a mamá. Goyum. Algo la agarró del tobillo y la arrastró bajo el agua. Haya cerró los ojos inconscientemente, y su cuerpo fue inmediatamente abrazado por algo. Lilith. Claramente sintió que se trataba de Lilith, la percepción de la diosa madre de su propio hijo, pero la pregunta era, ¿Lilith tiene diez manos? Con al menos diez manos sosteniéndola, Haya puede sentir claramente el aliento de Lilith, no, esto no es una mano. Haya se puso de pie con dificultad, mostrando una expresión de disgusto. Li, Li, sí. Mamá, ¿qué pasa? Lilith también se puso de pie y dijo inocentemente. No era diferente de antes de entrar al agua, todavía era una niña hermosa. ¿Te transformaste en algo extraño bajo el agua? No dijo Lilith con una conciencia culpable. ¿De verdad que no? Ligeramente, el tentáculo que cambió un poco el cuerpo principal Lilith se rascó la cabeza avergonzada. ¿No te gustan los tentáculos, mamá? ¿Cómo me pueden gustar los tentáculos? La cabeza de Haya estaba cubierta de líneas negras. Entonces, mamá, ¿me odia? Por mi cuerpo, Lilith entró en pánico. ¿Qué debo hacer? A mamá no le gustan los tentáculos, lo sé, cortaré todos los tentáculos de inmediato. Espera un minuto. Haya detuvo rápidamente a Lilith, que tenía una tendencia a volverse loca. Eres mi hija, si tus tentáculos, mamá no los odia. En resumen, nunca te lastimes. ¿A mamá le gustan mis tentáculos? Es genial. Lilith respiró aliviada. Haya se rascó la cabeza, siempre sintiendo que sonaba muy extraño. Iré a tierra primero y beberé un poco de agua, dijo Haya, se giró y caminó hacia la orilla. Entonces iré a tierra primero. Lilith siguió detrás de Haya. A medida que te acercas a la orilla, el nivel del agua desciende poco a poco, desde el pecho hasta el vientre, desde el vientre hasta la entrepierna, y luego vuelve a bajar. ¿Eh? Haya hizo una pausa. ¿Por qué se siente tanto frío ahí abajo? Ah. Exclamó y se agachó de repente. Lilith también se sobresaltó y se apresuró hacia adelante, tratando de levantar a Haya, que estaba en cuclillas en el agua. Mamá, ¿qué te pasa? Espera, no me levantes. Haya abrazó las piernas de Lilith presa del pánico. ¿Qué, qué pasa? ¿Hay enemigos atacando? ¿Hay enemigos en el agua? Gordo, Haya dijo con voz temblorosa. ¿Gorda? La grasa en el traje de baño tiempos gordos fue lavada. ¿Eh? Lilith también estaba atónita por el inesperado desarrollo. Aunque Lilith es muy sospechosa y tiene muchas oportunidades de robarse buenos momentos, esta vez no es obra suya. Capítulo 305 Autor Sean Sean Hill En todo caso, la responsabilidad debería recaer en la propia Haya. No sabe cómo atarse los tirantes en la espalda, pero pensó que podía atarse el traje de baño sola, así que no le pidió ayuda a Lilith. Sin embargo, no pudo atar la cuerda en absoluto, y cuando las olas golpearon, las correas se rompieron y el traje de baño se fue flotando. Haya está en una gran crisis. Mensaje del autor. Describí el traje de baño de Tim A con referencia a la foto oficial del traje de baño. Hay muy pocas fotos de traje de baño de Tim A. En el último capítulo, quería poner una de Lilith 70, 38, 39, 45 de la estación P, pero fue eliminada por K que en segundos, hay compañeros de clase interesados, vayan a la estación P para verlo. Capítulo 262 Evento afortunado Mamá, ¿qué pasa, qué pasó? Y en este caso, Lilith pensó, está tan cerca, tan cerca, Haya se agachó en el agua y abrazó a Lilith. Su cara lateral estaba presionada contra el cuerpo de Lilith, y su pecho delantero estaba apretando el vientre plano de la chica. Oy, el impacto visual absolutamente poderoso, delicado y encantador, como una exclamación linda de niña, y el toque de la piel, Lilith hizo todo lo posible para grabar esta escena en su cerebro. El traje de baño se cayó, lo que significa, Lilith tragó inconscientemente una bocanada de saliva y miró hacia abajo inconscientemente. Maldita sea, hay demasiadas líneas de agua, no puedo ver claramente. Aunque el agua del lago es muy clara, la superficie del agua no está en calma porque alguien está adentro. Lilith hizo todo lo posible, pero también pude ver vagamente las flores blancas, claro, puedo usar magia de perspectiva. La chica activa reaccionó rápidamente. Nunca había estado tan agradecida con el sistema Yggdrasil. Perspectiva ojo de Dios. Clarividencia. Desafortunadamente, sin embargo, el tiempo de reacción de Haya fue más rápido que el de ella. Con un movimiento de la mano derecha, abra la barra de control, seleccione la opción de la barra de elementos, ingrese a la interfaz del equipo y clasifique el traje de baño. Moda o alesón of the day sea seleccionada y equipada. La luz blanca parpadeó, adhiriéndose al cuerpo de Haya como una película, y el brillo de la magia se condensó en esta luz. Vi que la luz gradualmente se volvió sólida, y pronto, se convirtió en una prenda, cubriendo completamente la piel de Haya. El traje de baño especial Wallace on of the day de EPSIA es el traje del paquete de expansión del evento especial de verano de Yggdrasil Summer of Pleasure. Este equipo aporta propiedades como respiración subacuática, aceleración de movimientos bajo el agua, resistencia a la hipnosis del canto de las ballenas, si, esto es un traje de buceo. Siempre que participe en el evento verano del placer, puede obtener el traje de buceo que le da el oficial, y es precisamente porque es un regalo que esta moda resalta una armonía. Es decir, la tela se usa mucho y no se puede exponer a menos que se pueda exponer, estoy deseando cubrir toda la piel. ¿Quieres un traje de baño sexy y lindo? Luego compre criptónita o elabore con materiales de primera calidad. Eso es lo que quieren decir los operadores. En realidad, hay muchas modas que Haya puede usar en esta ocasión, es decir, trajes de baño, pero eligió la más compacta. Lilith, ¿qué te pasa? La niña cayó allí en una postura orz, sus manos colgaban sobre el mar con ira e incompetencia, las lágrimas caían de las comisuras de sus ojos sin querer. Es solo un segundo, solo un el segundo puede ver o... ¿Por qué hay algo tan irrazonable como vestirse con un solo clic? Nunca había odiado tanto el sistema Yggdrasil. O lo encontré a los cinco minutos de buscar, Lilith encontró el traje de baño que Haya había dejado caer. El traje de baño con poca tela flotaba en el agua, a cierta distancia de donde Lilith y Haya estaban jugando hace un momento, bastante cerca del centro del lago. Debería haber sido enviado aquí por las olas, Lilith nadó hasta allí y recogió el traje de baño. Obtenga accesorios. Traje de baño perdido de Haya, gastado, uno, usando el efecto de los accesorios, favorabilidad de Haya más uno. Sin embargo, Lilith sostenía este elemento de nivel de artefacto en su mano y cayó en contemplación en su camino de regreso a la playa. ¿Quieres usar este artículo tan precipitadamente, devolvérselo a Haya, o convertirlo en tu colección? Es la forma correcta de devolverlo bien, pero, de todos modos, devuélvelo. Lilith apretó su diente si tomé esta decisión. Como dice el refrán, un rey que quiere lograr grandes cosas no será codicioso por las ganancias y pérdidas de una ciudad y un estanque. Así que Lilith también decidió no codiciar las ganancias y pérdidas de este trozo de tela. ¿Lo has encontrado? Bueno lo encontré. Eso es genial Haya respiró aliviada. ¿Cómo lo encontraste tan rápido? No sé, tal vez sea por gusto por inducción respondió Lilith. Gracias a Haya, que vestía un traje de buceo negro, se acercó a Lilith. Punto punto punto. ¿Qué pasa? Punto punto punto. Levantó la mano con dificultad, la puso en la palma de Haya, y luego, con dificultad, rompió sus dedos uno por uno. ¿Cai? Porque, yo no tomé esta situación en consideración de antemano, así que preparé una copia extra para poder dejar caer la bolsa, la chica lamentó profundamente sus errores en el fondo de su corazón. Aprendiendo de esta pérdida, Lilith ha crecido. Mamá así es, la chica quiere recuperar la victoria perdida en la próxima batalla. Apóstrofo punto. Capítulo 306. Autor. Sean Seanin. Vuelve a cambiarte a este traje de baño y luego te aplicaré protector solar. Rafinis agitó sus alas, apoyando sus alas blancas sobre su cabeza para bloquear el sol abrasador desde arriba. Tiene cabello dorado puro y ojos deslumbrantes como el sol. Las seis alas detrás de ella son blancas y negras, y la ropa en su cuerpo es más como cadenas que como ropa. El aliento puro y sagrado, pero con un cuerpo incomparablemente encantador, así como las alas blancas y negras, todo explica su identidad. El apóstol de Dios aprisionado por la cerradura del infierno, un ángel caído. Serapoz de Starrieski, una especie de ángel de alto nivel con un nivel de hasta 80, son los ojos, los ojos y los apóstoles del Dios supremo, pero la divinidad fue contaminada y corrompida por el sucubo, y finalmente cayó ante el cielo, se convirtió en un ángel caído, se convirtió en un esclavo sucubo del abismo. Los dos ángeles caídos de Lilith son el ángel caído luchador Miller y el ángel caído funcional Rafinis, de los cuales Rafinis tiene un nivel y rango ligeramente más bajos. Y ahora, este ángel caído de nivel 80 está cumpliendo su misión, entregar cartas. Aunque hay algunos problemas con su personalidad, probablemente porque la torturaron demasiado cuando cayó al cielo, desarrolló la personalidad pervertida de Rafinis, que es una puta Isaac UDM, pero después de todo, ella es un ángel de alto nivel bastante sobresaliente. Y ella abandonó por completo al Dios de la Luz, optó por abrazar la oscuridad y se convirtió en la fiel esclava de Lilith, en una ayudante de confianza. Ahora, todo lo que tiene que hacer es enviar una carta importante al oasis donde la maestra Lilith y la Diosa Madre viven en reclusión. Esta carta proviene de un lugar que a la Diosa Madre siempre le ha importado. La iglesia de Silian. Mensaje del autor. El examen parcial del fin de semana es lo más molesto para mí para aprender matemáticas, y es posible que necesite tomarme un día libre. Capítulo 263 Sobre el cuerpo de Dios, Lilith estaba sentada en la playa, temblando con un palo de bambú en la boca y jugueteando con la arena debajo de ella. Haya ahora está de vuelta en el vestuario para cambiarse, para cambiar el traje de neopreno bien envuelto por un traje de baño. Aunque estaba un poco preocupado por si Haya podría atar los tirantes del traje de baño por sí misma, Haya estaba decidida a no dejar que Lilith la acompañara al vestidor, así que ahora la chica solo puede sentarse aquí y esperar aburrida. Durante este periodo, sus manos no estaban ociosas, e hizo una fortaleza en la playa. La escultura de arena también es un artículo tradicional en la playa. Las manos de Lilith son bastante diestras, y vio un palacio exquisito levantarse en poco tiempo. Desde el suelo. No haya regresó en algún momento, se puso en cuclillas detrás de la chica, mirando a Lilith construir el castillo con arena. Mamá, has vuelto. Lilith se reclinó y cayó en los brazos de Haya. Lilith es increíble. Haya acarició la cabeza de su hija y dijo en voz baja. Lilith parpadeó y dijo. Increíble. ¿Estás hablando de esto? Esto es normal. La vi ponerse de pie con una sonrisa irónica, le di unas palmaditas en la mano y destruí la escultura de arena que acababa de hacer. Originalmente quería hacer una escultura de una madre. Me sentiría avergonzado así, por favor no hagas eso. Haya se negó con rectitud. De verdad eres tan linda Lilith. Se dio la vuelta y miró a Haya con seriedad. Mamá, déjame ayudarte a aplicar protector solar y, por cierto, te daré un masaje de cuerpo completo. Toda mujer amante de la belleza nunca olvidará la importancia de aplicar protector solar. La razón es muy simple. Se dice que el clima en la playa es buena, la contaminación del aire es baja y no hay edificios ni sombras, por lo que es más probable que los rayos ultravioleta se propaguen en el aire, y las olas del mar reflejarán una luz fuerte, y la playa también reflejará estas luces. Por lo tanto, el sol en la playa siempre es bastante fuerte, si no hay medidas de protección solar, es fácil broncearse o incluso quemarse la piel. Incluso aquellos que vienen a la playa a tomar el sol por su salud trigueña necesitan aplicar un protector solar especial para evitar que su piel se queme con los rayos ultravioleta. Sin embargo, Aya no necesita usar protector solar o protector solar porque no es una humana. El cuerpo de la diosa madre primordial, incluso si resiste la radiación del nivel del centro de explosión de la bomba nuclear, no se verá muy afectado, y la mera radiación ultravioleta no se tomará en serio en absoluto. El llamado cuerpo de dios es naturalmente ignífugo, a prueba de explosiones, a prueba de viento, a prueba de viento, antimagia, antiradiación y antiradiación, pero no es antiincrustante. Lilith abrió la canasta de bambú colocada al lado de la silla de playa y sacó una caja de jade. Esta canasta de bambú está envuelta con una capa gruesa de toalla de lana y se colocan algunos pedazos de hielo que no se derrite, por lo que la temperatura dentro de la canasta de bambú se mantiene relativamente baja. Mamá, ¿quieres beber ese tipo de bebida? Pienso en leche de coco. Está bien Lilith sacó la leche de coco helada de la canasta de bambú y la puso en la mesita al lado de la silla de playa. Luego inserta la pajilla en la boca de Aya. En ese momento, Aya ya estaba acostada en la silla de playa extendida. Aunque no hay necesidad de aplicar protector solar, Aya estuvo de acuerdo con la solicitud de Lilith con la idea de ya está en la playa de todos modos, así que aplica lo una vez. Por cierto, hazte un masaje de cuerpo completo, que es una buena actividad de descanso para relajar el cuerpo. Lilith puso el aceite esencial de protección solar sobre la mesa y no se apresuró a abrirlo, porque el aceite esencial ha estado demasiado tiempo en el congelador y la temperatura es demasiado baja, y el uso directo puede provocar molestias en la piel. Así que ponga el aceite esencial afuera por un tiempo y deje que su temperatura aumente naturalmente. Mientras esperaba que subiera la temperatura del aceite esencial, Lilith no se quedó de brazos cruzados. Primero sacó un juego de cortinas de colores claros del inventario y luego las colgó alrededor de la sombrilla para formar un espacio cerrado a su alrededor. El propósito de esto es para el siguiente paso. Sacó un pequeño quemador de incienso, puso un trozo de madera de agar púrpura y lo encendió, y el elegante aroma se extendió. Debido a la cortina, esta zona es rica en aroma, pero no es completamente hermética, por lo que también hay ventilación. El masaje para la diosa madre debe realizarse con el más alto nivel de especificaciones, aunque sea al aire libre, la chica no tiene intención de relajarse. —Mamá, ¿necesitas música? La niña se inclinó hacia el oído de Aya y preguntó en voz baja. —No, el sonido del agua es suficiente. Entendido Lilith asintió. —En este caso, no hay necesidad de entregar el pájaro de plata preparado. Lilith comenzó a prepararse para el siguiente paso, levantó los brazos y los dedos índice y pulgar de sus manos izquierda y derecha se unieron, formando un triángulo hueco. Colocó el triángulo justo sobre la espalda de Aya. —Magia producir agua, magia purificar, control de agua. Las tres magias fueron usadas, y un claro chorro de agua comenzó a fluir entre las manos de la chica, el chorro de agua cayó bajo la acción de la gravedad y goteó sobre la espalda de Aya. Este es el primer paso de bañarse, para lavar el agua del lago cargada de impurezas que Aya acababa de untar en su cuerpo. Aunque generación de agua, purificación y control de flujo de agua son… todas magias de bajo nivel muy comunes, la atención de Lilith está bastante concentrada, que consiste en controlar con precisión la cantidad y la velocidad del flujo de agua. La misma magia puede ser utilizada por diferentes personas con efectos completamente diferentes, no solo la diferencia en la escala mágica y el poder destructivo, sino que también la precisión es un reflejo de la habilidad del lanzador de magia. Lilith no es una maga pura, el poder destructivo de los ataques mágicos no se puede comparar con un mago del mismo nivel, pero en términos de precisión en el uso de la magia, su nivel es bastante alto. Capítulo 307. Autor. Xian Xianin. En esta etapa, no necesitaba tocar a Aya en absoluto, solo necesitaba controlar con precisión el flujo de agua para limpiar la piel de Aya, e incluso Aya no necesitaba darse la vuelta, el flujo de agua controlado por magia automáticamente lavaba cada rincón. De su cuerpo. Después de bañarme, vi a Aya acostada allí, y una gota de agua cristalina se quedó en su espalda, reflejando la luz a su alrededor. Lilith recogió la botella de jade que estaba colocada a su lado, y la temperatura era casi suficiente ahora. Este es el accesorio de mi madre. Actualmente estoy investigando cómo extraer eficientemente los aceites esenciales de las rosas. Lilith abrió la tapa de la botella de jade y la rica fragancia de rosas se esparció. La próxima vez, madre, ven y prueba mi aceite esencial hecho en casa. ¿Qué niña tan capaz Aya no dudó en elogiar sus palabras? Lilith sonrió feliz, recogió la botella de jade y derramó el aceite de protección solar con aroma a rosa en la espalda de Aya. Mensaje del autor. Agregue. Una actualización más hoy, si se rompe aquí, siento que los amigos de libros enojados me colgarán para jugar CAC. Capítulo 264 El aceite esencial fresco debajo del cuerpo de Dios hace que el cuerpo de Aya tiemble un poco después. Un rato, Lilith se inclinó y comenzó a aplicar el aceite esencial. El primer paso es aplicar el aceite en todo el cuerpo. La primera aplicación no necesita ser demasiado fina, pero debe aplicarse en todo el cuerpo. A partir del centro de la espalda, use primero los dedos. Haga un movimiento circular para esparcir el aceite, y luego use la palma de la mano para esparcirlo uniformemente. Lilith primero lo aplica hacia arriba en los hombros y la parte posterior del pecho, luego hacia abajo, todo el camino hasta la cintura. Luego, agregue unas gotas más. El aceite de protección solar está en la articulación de la rodilla de Aya, que parece ser más sensible que en cualquier otro lugar, y el sonido de respirar aire frío de la boca de Aya. Lilith frota la rodilla de Aya sin piedad. Y luego sube y baja a aplicar, y pronto, los muslos y las pantorrillas de Aya están cubiertos con una fina capa de aceite. Mamá, date la vuelta y siéntate. Apoyándose contra la oreja de Aya, Lilith dijo suavemente. Sigue a técnico, Aya. Se dio la vuelta y se sentó. Lilith vertió el aceite sobre sus hombros y simplemente lo esparció sobre el estómago y los hombros de Aya. Puedo pintar otras posiciones yo misma, solo ayúdame a limpiarme la espalda, preguntó Aya. Debido al ángulo cara a cara, Aya parecía un poco tímida y su rostro estaba un poco rojo. Aunque era linda, Lilith rápidamente la dejó recostarse. Si Aya se escapa porque es tímida, perderá mucho. Lilith levantó el brazo de Aya desde el frente y tomó su palma. Las manos de mamá son tan lindas. La altura de Aya es de solo 1,6 metros, que no es demasiado alta, y las manos correspondientes no son muy grandes, pero los dedos son muy delgados y las manos son muy hermosas. Quiero poner anillos en estas manos, o grilletes, Lilith guardó los pensamientos oscuros en la esquina de su cerebro y cuidadosamente aplicó aceite protector solar en los brazos de Aya. Aplícalo más o menos primero, y luego, mamá, déjame darte un masaje. Bueno no presiones en partes extrañas. Aya yacía allí, su voz un poco apagada. Si aprovechas la oportunidad para limpiar el aceite, mamá, me enfadaré. No hay problema dijo Lilith alegremente, y luego caminó detrás de Aya y levantó los pies. Aquí, no es una posición extraña, ¿eh? Si tienes pies, debería estar bien. Entonces no hay problema. Las manos aceitosas de Lilith agarraron los pequeños pies de Aya sin dudarlo. El suelo atacó las sensibles plantas de sus pies. El pie. A Aya gritó de inmediato. Efectivamente, Aya no se dio cuenta de lo sensibles que eran sus pies. Hay muchos más puntos de acupuntura en los pies. Te los masajearé uno por uno. Lilith nunca escucharía las palabras de su madre, señaló el punto donde Aya se sentía más intensa y lo presionó sin dudarlo. Ja, ja, Aya yacía allí, jadeando. Está bien tan cansada. Mamá si soy yo quien debería estar cansada. A Lilith del otro lado no estaba aliviada, y había mucho sudor en su frente. Empezando por las plantas de los pies, Lilith pellizcó los pies de Aya con mucha delicadeza, con el objetivo de pellizcar los huesos de Aya y ablandar sus huesos, y hoy ni siquiera podía caminar. Esto es una exageración, pero el efecto es diferente, Aya siente que debido a que es demasiado cómodo, sus huesos se ablandarán. Después de pellizcar sus pies, Lilith comenzó a pellizcar sus piernas principalmente tocándose las piernas, y Aya tomó un raro descanso, porque en realidad no fue tan intenso en comparación con el principio. Sin embargo, sus piernas no estaban exentas de debilidades, y Lilith atacó violentamente las rodillas de Aya, donde la carne era suave y sensible. Entonces, es masaje de espalda. Usa los dedos índice y pulgar de ambas manos para pellizcar la piel a ambos lados de la columna, y luego levántala poco a poco, desde la posición de la columna de la cola hasta los hombros. Este tipo de masaje de medicina tradicional china y núcleo duro es tan emocionante que Aya necesita apretar los dientes y soportarlo, pero necesita soportarlo al principio, y se volverá cada vez más cómodo más adelante. Mientras Lilith estaba masajeando, untó aceites esenciales en el cuerpo de Aya, primero aplicando una capa de aceite esencial de protección solar y luego una capa más delicada de aceites esenciales aromáticos. Incienso, aceites esenciales, el sonido del agua y Lilith, que es incluso más profesional que un terapeuta profesional, vino a darse un masaje. Se trata de hacer un spa de alta gama, spa. Siento, Aya dijo de repente. Siento que soy un trozo de carne en una tabla de cortar, siendo amasado y amasado mientras se agrega el condimento. Esta maravillosa metáfora hizo que Lilith se echara a reír. Entonces debes ser bastante delicioso mamá, susurró Lilith mientras se acercaba a Aya. Oh, ¿quieres que te coman? Vamos, vamos no quiero que me coman murmuró Aya. La chica era implacable, sus dedos arañaban la piel de Aya. Tienes todo el color y la fragancia, simplemente no sabes cómo es el sabor. Lilith entrecerró los ojos y miró la espalda de Aya con cuidado, sus ojos como un viejo coleccionista que aprecia la porcelana blanca. El así llamado cuerpo de Dios es omnipotente poderoso e incomparablemente hermoso. Lilith estaba entendiendo profundamente este asunto desde el segundo ángulo. Piel clara y delicada, una figura perfecta con un frente y una espalda abultados, y se aplicó una capa de aceite esencial delicado a la piel, lo que la hizo lucir más encantadora. Capítulo 308 Autor Xian Xianin Es realmente engañoso, dijo la chica en voz baja. Mamá, lo siguiente es un masaje suave, dijo Lilith, colocando sus brazos sobre los hombros de Aya. Bueno dijo Aya, comenzó el suave masaje, y después de un rato, comenzó a sentir sueño. Mamá. Ella no respondió, pero su cuerpo subía y bajaba ligeramente. Ya estoy dormida, dijo Lilith con una sonrisa. Estás tan asomando por ahí, sal. Un ángel caído asomó la cabeza por detrás de un gran árbol a su lado. Eso dijo Rafinis torpemente. Hay una carta de la diosa madre. Solo ponla y Lilith señaló la pequeña mesa a su lado. El ángel caído corrió y puso la carta allí respetuosamente. Entonces no te molestaré más, te deseo un buen día. Rafinis asintió, se dio la vuelta y salió corriendo. Dije, ¿entendiste algo mal? Lilith frunció el ceño. ¿Eh? Rafinis se detuvo. ¿No quieres XX, XX, luego XX? ¿No puedo XX, XX, luego XX? Esta es mi madre, dijo Lilith un poco enojada. ¿Tienes algo de sentido común? Rafinis miró a su maestro con una expresión de de qué está hablando este salado tío. Quiero decir, no voy a aprovecharme del peligro de alguien si madre madre no está de acuerdo. Vaya Rafinis pensó por un momento. Así que también sabes que no es bueno aprovecharse del peligro de alguien. Te golpearé. Por favor, no seas cortés solo déjame un HP. Lilith negó con la cabeza suavemente, ignórala. Para asegurarse de que pudiera respirar, ayudó a Haya a darse la vuelta. Después de dudar por un momento, Lilith se inclinó y se acostó encima de Haya. Tengo muchos, muchos deseos feos y viciosos. Esos deseos pueden ser desahogados en otros lugares. Lilith abrazó el cuerpo de Haya y susurró. Para mi persona más preciada, esto es suficiente. Es realmente conmovedor, y es aún más conmovedor si te limpias la saliva y no frotas tu cabeza contra la diosa madre. Te maté. Al ver la sonrisa de Lilith, Rafinis supo que esta vez hablaba en serio. Lo sé, me iré ahora la... Chica Ángel caído se dio la vuelta y dio uno, dos pasos hacia adelante, corriendo, volando, teletransportándose. En resumen, se escapó como una mierda. Aunque Rafinis es una M temblorosa, el tipo de aura asesina que la reduciría hasta el punto en que no queda HP, todavía está agradecida e insensible. Finalmente nadie se molestó, Lilith se apoyó en los brazos de Haya y disfrutó de un momento feliz. Madre, ¿de qué te preocupas? El autor dejó un mensaje. Pasó con... Éxito el examen de números grandes, aunque hay otros exámenes la semana que viene, agregaré un capítulo. 265 y escenas de corte. El Airbus Blanco en El Salvador hace un sonido ensordecedor, desgarrando las nupes oscuras en el cielo nocturno. Este avión de negocios gigante voló sobre el continente euroasiático, pero era como una ballena gigante que acechaba en las profundidades del mar, y ninguna aerolínea de ningún país registró su ruta. En otras palabras, es un avión de pasajeros operado ilegalmente, y aterrizar en el aeropuerto de cualquier país será acusado de intrusión ilegal en el espacio aéreo y entrada ilegal. De hecho, ni siquiera puede llamarse avión de pasajeros. En la superficie es sólo un Airbus A340-500 normal, pero con algunas modificaciones en el interior, eso no significa que esté equipado con algo similar misiles o militar. Los dispositivos antirrarar son cosas ilegales. Hay todo tipo de matrices de alquimia transportadas en este avión, como interferencia cognitiva o hipnosis masiva. No hay ninguna ley en ningún país que estipule claramente que no se permite llevar matrices de alquimia en el avión, después de todo. En la cognición de la gente común, la alquimia y la magia son sólo cosas que existen en las novelas de fantasía. Uno de los dos únicos pasajeros en el avión, una mujer con cabello largo de color rojo anaranjado, encendió la luz de lectura al lado del asiento y recogió la bolsa de información sellada, que era rosa con algunas flores pequeñas impresas en él, que parecía como toda una niña. Después de subir al avión, descubrió que la bolsa de información estaba colocada en su asiento, y no debería haber sido colocada por alguien de la torre del reloj. Cuando se puso en contacto con el estilo arrogante de esta bolsa de información rosa, el culpable era obvio. La mujer abrió el sello de la bolsa y derramó el ipad dentro. ¿Qué es esto? Preguntó ella, sin saber con quién estaba hablando. Una tableta que no se puede conectar a internet y tiene contenido que alguien quiere que veas una voz masculina magnética vino de un rincón oscuro donde la luz de lectura no podía brillar. Cuando salió el piloto, solo había dos personas en el avión de pasajeros, una de ellas era esta mujer con un traje negro y cabello largo de color rojo anaranjado, y la otra ya estaba dormida en el salón. Y el hombre que está hablando ahora no es una persona en cierto sentido. Realmente estás en todas partes, Grandcaster. Tomaré esto como un cumplido, maestro. El hombre salió de las sombras. Llevaba una túnica blanca con una capucha, debajo de la capucha había un cabello largo de color blanco plateado y una cara hermosa y algo encantadora. Es un híbrido de pesadillas y humanos, el mago más grande de las leyendas británicas, el guía del rey Arturo y el asistente de las manos derecha e izquierda del rey Arturo. Gran lanzador, Merlin. Capítulo 309. Autor. Sean Sean Hill. Sin embargo, en realidad, él no es la figura gloriosa de la leyenda, aunque tiene la habilidad de nivel sucio, su existencia es bastante mala, e incluso se le llama el mago entre los magos, la escoria entre la escoria. Se convirtió en gran lanzador debido al clarividente que tiene la calificación de un mago coronado, pero no tiene la capacidad de usar hechizos para pelear. La razón es que es muy ridículo y se morderá la lengua al cantar un hechizo. Por lo tanto, solo la habilidad auxiliar es de primera clase, y la habilidad de escapar y sobrevivir es de primera clase. Por cierto, como mago, su manejo de la espada es sorprendentemente bueno. Además, sigue ocupa en la supercasa donde vive en Avalón, un pueblo ideal independiente desde hace más de mil años, y le gusta especialmente usar la clarividencia para ver a través del mundo para espiar a los demás. Sin embargo, aunque es un mal mago, está dispuesto a dar fuerza cuando es más crítico. A veces es realmente molesto, pero ayuda mucho, no se puede decir que sea muy confiable, pero es una ayuda poderosa. La mujer de cabello rojo anaranjado miró de arriba abajo a Merlin y suspiró. Si tan solo pudiera ser tan confiable como otras posiciones de la corona eso pensó en su corazón. Otras coronas, ya sea Assassin, Verde y Warrior, que usa la espada y el escudo, o el último espadachín sagrado, brindan a las personas una sensación confiable de seguridad, es decir, la sensación de no hay problema con él. Y este frente a ti. No hay tal sentimiento confiable. Maestra, ¿estás pensando en algo particularmente grosero? No, ¿estás pensando demasiado? dijo la maestra con calma, ¿y? Tomó el ipad. Entonces, ¿quién me dio esto a través de ti? Gilgamesh Merlin dijo el nombre con calma. ¿Cuál es? ¿Qué dices, maestro? Probablemente puedas adivinar debería ser el confiable. El maestro golpeó su dedo en su sien. Sus palabras, deberían haber visto algo en el futuro con clarividencia. Se trata de bestia. Segundo Merlin le dio la bola recta descaradamente. Bestia Segundo Tiamat, incluso el orgulloso Gilgamesh, tiene que admitir que fue una pesadilla. Ahora, tenemos que enfrentar esta pesadilla por segunda vez, así que incluso él, tuve que dejar ir mi orgullo y clarividencia. La clarividencia, como sugiere el nombre, es un ojo que puede ver a miles de kilómetros de distancia, pero el nivel más alto de clarividencia no solo puede ver a través del espacio. El pasado, el presente e incluso el futuro pueden ver a través. Esta ya no es la categoría de visión, sino que ha llegado a los ojos del campo causal. El nivel más alto de clarividencia es el requisito básico para convertirse en un mago de la corona, y ella sabe que tres personas tienen esos ojos. El que ve a través del presente es Merlin el mago de la corona. El que ve a través del futuro es el sabio rey Gilgamesh. Y, con los ojos que ven a través de todo, sus ojos se atenuaron un poco. Por cierto, tu clarividencia es la más débil, ¿no es solo un telescopio? Maestro, ¿desde cuándo te volviste tan vicioso, guay, realmente extraño al inocente y encantador maestro a la edad de 17 años? La gente siempre cambia al maestro de repente dijo algo que parecía filosófico. Se apoyó en el asiento de cuero con una ligera sonrisa en la comisura de los labios. A la edad de 17 años, cree absolutamente que ese día nunca sucederá en el futuro. Fue absolutamente inesperado que ella se quedara en esa institución con Chaldea por tanto tiempo. Lo que hizo fue lo mismo que antes, después de tantos años, todavía estaba salvando el mundo. Fujimaru Rika, género femenino, 24 años este año, es un mago que salva los derechos humanos. El mensaje del autor. El contenido de las escenas es solo para explicar el trasfondo, que puede entenderse como fanuai, y estos personajes no aparecerán en la película principal, cavar un hoyo y cavar un hoyo, cavar el hoyo primero, y luego hablar sobre si está lleno o no. Capítulo 266 Trascendente. Salvar a la gente de la A. Humanidad en 2015, una chica de 17 años llamada Fujimaru Rika se encontró con un propagandista que vestía una bata blanca médica frente a una pequeña estación en el centro de la ciudad. La identidad es a Rika Esar Anderson, un caldeo. Miembro del personal fue probado ingenuamente porque la otra parte estaba disfrazada como un vehículo de donación de sangre, y se descubrió que tenía un 100% de adaptabilidad a la transferencia espiritual. La niña, que aún no había entendido lo que estaba pasando, fue recomendada de inmediato a Chaldea por el entusiasta personal, y el propio Anderson recibió una bonificación por ello y luego compró un auto nuevo. Chaldea, la agencia de protección de la humanidad, como su nombre indica, existe para proteger a la humanidad. Su misión y misión es proteger la supervivencia de la humanidad y velar por el futuro de la humanidad. Hablando francamente, estas cosas están completamente más allá del sentido común de la gente común. Al principio, la niña solo sintió que había ingresado a una organización de venta de culto o pirámide por error. Afortunadamente, su ventaja más destacada es su fuerte adaptabilidad. No hay un dicho que dice que aquellos que pueden sobrevivir no son necesariamente los fuertes, sino que deben ser los que tienen una fuerte adaptabilidad. En resumen, la niña aceptó rápidamente el status quo. Hay un mundo interior con magia y magia, y la civilización humana de toda la Tierra está a punto de ser destruida en un año. Ella fue elegida como la salvadora. Para salvar el principio humano. No, más precisamente, candidato a salvador. Antes de la niña, había más de 40 candidatos a maestro en total. Vienen de una familia mágica de larga data, o tienen una sólida alfabetización mágica y circuitos mágicos, o no son inferiores a la escuela de combate real de las fuerzas especiales. Por supuesto, algunas personas tienen más de un punto. En resumen, si existieran esos magos excelentes, no sería el turno de la persona común Fujimaru Tachika, quien no tenía habilidad mágica pero fue elegido por su adaptabilidad. En otras palabras, Fujimaru Rika es solo un sustituto de un sustituto que no aparecerá en la carrera. En términos generales, es así. La hija está apoyada en el respaldo de la silla, con una almohada en forma de corazón debajo del cuello, sosteniendo un hipad plano de color blanco plateado en una mano, y los dedos de la otra mano golpean constantemente el reposabrazos del asiento. La luz de la pantalla iluminó su rostro, el mensaje de texto en blanco y negro se reflejó en sus anteojos y lentamente revisó el contenido. —¿Lo ha leído, maestro? Preguntó Merlin en un tono tranquilo. —Terminé de leerlo, dijo Fujimaru Rika. Presionó el botón de bloqueo de pantalla para apagar la pantalla del hipad, luego se quitó las gafas planas, las colocó en el reposabrazos y frotó el punto de acupuntura brillante en el puente de la su nariz. Después de participar en un mitin en la torre del reloj, ya estaba muy cansada, la razón por la que no era miope era para usar anteojos para evitar la fatiga visual. —Merlin no habló, esperó en silencio a que Lixian se acomodara antes de hablar. —¿Qué piensas de eso, maestro, de lo que vio Gilgamesh el rey sabio con su estrella omnisciente? —Ahí la mujer quería decir algo, pero lo pensó durante mucho tiempo, era solo un pesado suspiro al final. —Él está muy interesado en esto. Fujimaru Rika cambió tranquilamente de tema. —Por supuesto, porque esa es la bestia segundo Tiamat. —Dijo Merlin en voz baja. —La deidad más alta de la mitología babilónica, la bestia que destruyó Uruk. —Recuerdo esa vez, incluso en presencia de Tiamat, Gilgamesh permaneció con su orgullo, el orgullo que brilla como el oro. —Dijo la mujer en voz baja. —Orgullo como un héroe trágico. —Porque ese es Tiamat, el dios de la creación, la bestia de la destrucción, el arca de la trascendencia, el desastre natural de la vida eterna. Merlin cerró los ojos lentamente. Incluso entre las bestias, ella es el grupo más fuerte en poder puro. —Comparar los poderes de las bestias no tiene sentido, no importa cuál de ellos sea, es un destructor de mundos en el verdadero sentido, Fujimaru Rika bajó su cabeza. —Lo sé bien, pero... Capítulo 310. Autor. —Shian Shian Il. —Maestro, la... Mujer cerró lentamente los ojos y dijo en voz baja. —¿Realmente no hay forma de salvar a todos? Ella sabía que no debería decir tal cosa, ya había experimentado tantos desastres, había sacrificado a tanta gente y había renunciado a tantas cosas. Pero él aún diría esas palabras infantiles inconscientemente. —Es imposible salvar a todos. Ella no tiene la capacidad de hacer eso. Fujimaru Rika tiene un profundo conocimiento de su propio poder. Ella es de hecho la salvadora, pero no es omnipotente. —El futuro ya sucedió, dijo Merlin sin piedad. El futuro que ya sucedió no se puede cambiar. Fue Gilgamesh quien vio cómo se destruía el futuro de Uruk, y al final Tiamat destruyó Uruk. El futuro visto por la clarividencia está condenado. El futuro es un futuro que está clavado en un pilar de cobre y absolutamente no se puede modificar. Desde el momento en que lo ves, ya has decidido cómo deben escribirse los libros de historia. Es difícil cambiar el futuro que se ha decidido. —Ya veo, dijo Fujimaru Rika, su expresión cambió obviamente. ¿Cuánto tiempo tenemos? No sé, la visión de Gilgamesh para el futuro no es omnipotente. Frente a la más misteriosa bestia, lo que puede ver es muy limitado, pero afortunadamente, él vi lo más importante. Tiamat es una de las bestias que más crecen, si la dejamos erosionar todas las criaturas de esa singularidad, no podemos manejarlo en absoluto. Maestro, eso no es una singularidad o un cinturón de pérdidas, es un mundo paralelo que no tiene nada que ver con el mundo en el que vivimos. En resumen, Gilgamesh ha determinado ese futuro, pero después de eso, el futuro está en nuestras manos. Su puño, al igual que cuando vio que el futuro de Uruk estaba siendo destruido, Uruk fue destruido, pero después de eso, aún tuvieron éxito en la cruzada contra Tiamat. Y esta vez, lo que vio fue el futuro donde el contenedor fue destruido por la fuerza y Tiamat despertó por completo. La capacidad del recipiente para reprimir a Tiamat tiene algo que ver con su alma aterradora y su fuerza mental, pero no es solo por eso. Si se destruye el contenedor, es muy probable que Tiamat caiga en un estado de ira sin preferentes. En ese momento, a lo que se enfrentarán puede ser el Beast II verdaderamente completo, el Beast II sin restricciones de autosellado. Solo imaginarlo un poco me hace sentir como una pesadilla. Sin embargo, incluso si Beast II puede despertar, es posible que no pueda cumplir su anhelado deseo de destruir el mundo. Así es, maestro, dijo Merlin de repente. Puedo interferir con el sueño del contenedor hasta cierto punto. ¿Quieres que le cuente sobre eso? ¿Será demasiado cruel para ella soportar el trágico futuro que no se puede cambiar? Ya veo Merlin se puso de pie. Ya traje las palabras de Lord Gilgamesh, y realmente sentí el despertar del maestro. Luego, regresaré a Caldea y esperaré el regreso del héroe. Los pétalos de Zubo desaparecieron por un tiempo, tal vez nunca llegó. Aquí en absoluto, y todo lo que vio en este momento fue solo una ilusión creada por él. Fujimaru Rika ya no tenía sueño, abrió su computadora portátil y comenzó a buscar varios materiales. Se suponía que era una persona común, pero cuando todos los demás candidatos a maestro fueron destruidos por el grupo, intervino en el comando de la corona y comenzó el viaje para salvar a Renri. Primero, ha pasado por siete singularidades, pacificó el colapso de la historia humana y eliminó el futuro quemado por los principios humanos. Luego cruzó los siete cinturones perdidos y devolvió los principios humanos retorcidos al camino correcto. Detrás del desastre humano, casi todas las figuras de bestia maldad humana. Beasti Gaetia, Beasti Itiamat, Beasti Zcat y Palugo. Pensé que había derrotado a Beas de 1 a 6, pero el resultado, la bestia más débil, el séptimo lugar, cambió todo. Presionaré a todas las bestias de vuelta al infierno otra vez, y luego te derribaré, bestia séptimo. El autor dejó un mensaje. Las escenas. Solo explican el trasfondo y, por cierto, cavan agujeros. El siguiente capítulo se remonta a la historia de Haya. Capítulo 267 Sobre el sacerdote de los mandamientos, se abre el capítulo eclesiástico. La noche de esta noche es tan dura como el hierro. La ciudad de ladrillos rojos está tan tranquila como siempre, la noche del castillo envolvió las calles y las agujas góticas perforaron directamente el cielo. Esta es una iglesia, cada ciudad del patriarcado de Silian tendrá una iglesia, y el tamaño de la iglesia depende del tamaño de la ciudad. Este es un pueblo fronterizo de tamaño mediano, por lo que la iglesia también se ve más imponente. La iglesia de Silian es un país religioso con la unidad de la política y la religión. El líder del país es también el líder de la religión. La estabilidad y la unidad de las creencias religiosas es lo más importante para la iglesia, y es la base del estado cosmopolita de la iglesia. Por lo tanto, cada pueblo tiene una iglesia, y cada iglesia tiene su propio sacerdote y sacerdote. Los sacerdotes de la iglesia pertenecen directamente al santuario de la iglesia y no están bajo la jurisdicción de instituciones políticas, y al mismo tiempo que realizan la tarea médica del pueblo, también asumen la tarea de estabilizar sus creencias religiosas. Un carruaje negro puro se detuvo en la plaza frente a la iglesia, y un hombre se bajó del carruaje. Tiene unos 50 años, y en su rostro robusto ya se ven muchas arrugas, y las duras líneas de su rostro tienen huellas de las vicisitudes dejadas por el viento y la arena durante todo el año. El polvo también quedó atrapado en su corto cabello gris blanco. Lo vi vistiendo una túnica negra pura ligeramente desteñida, sosteniendo un gastado antiguo testamento cubierto de piel de oveja en su mano izquierda, y su mano derecha colgando naturalmente en la costura de sus pantalones. Lo que preocupaba era la pistolera atada a su pierna derecha, con un cuchillo afilado metido en ella y una maza colgando de su mano derecha. Esa mano fuerte, áspera y callosa se flexionó ligeramente, como si pudiera sacar un arma para pelear en cualquier momento. Aunque vestía una túnica, era diferente de la impresión de la gente común. Su túnica no era de algodón suave, que no tenía nada que ver con la seda, sino de un fieltro duro y grueso. Se suponía que la túnica era negra, pero la había usado hasta el punto de desteñirse. Ponérselo es más como un conjunto de armadura dura. Si no fuera por la cruz plateada y blanca que colgaba de su cuello, la mayoría de la gente probablemente lo consideraría un soldado en lugar de un sacerdote. De hecho, es un soldado, es un sacerdote de la iglesia con rango de obispo, y su nombre también está registrado en la lista de la cruzada. Una chica salió del auto detrás de él y siguió de cerca al sacerdote, vestía una túnica negra pura, no podía ver su rostro con claridad, pero podía decir vagamente que debajo de la túnica vestía un traje de monja. También había un estuche de cuero atado a su muslo, que contenía un cuchillo de mano, y en su mano había una caja de color negro puro con una estrella cruzada de color blanco plateado. El sacerdote miró hacia el edificio frente a él y dijo en voz baja. «¡Consigue los accesorios para la misa, vamos!» Los cuervos negros que se quedaron en el alero de la iglesia volaron en gran número, como si tenían miedo de la llegada del sacerdote. Una mano grande se presionó contra la cara de Madis, presionándolo contra la pared de mármol, Madis luchó, e incluso podía escuchar el gemido de su columna vertebral. «¡Maldita sea, este tipo no dice nada!» Se quejó el hombre en voz alta. «Si presionas más, morirá. Ríndete. Ha sido embrujado», dijo fríamente el chico a su lado. «Esperemos a que venga un profesional. Maldita sea, pensé que por fin podría tomarme unas buenas vacaciones y hermosas mujeres del extranjero, Dios mío, hace mucho tiempo que no veo a una mujer que dé clases en el extranjero. Una belleza de acero fino, o tiene músculos fuertes, o... El joven puso los ojos en blanco, o no le agradarás en absoluto». Capítulo 311. Autor. Xian Xianin. «Si tienes tanta sed, puedes venir y probarme», dijo la chica sentada en la parte de atrás. «Mientras puedas vencerme. Perdóname, hermana mayor, quiero vivir dos años más, deberías ir con el capitán a pelear, realmente no puedo soportarlo». Madis se sentó allí colapsada, al escuchar a estos dos hombres y una mujer hablar y hablar, lo estaban interrogando en la superficie, pero no lo dejaron hablar en absoluto. Tan pronto como el hombre fuerte se acercó, lo golpearon en fila, y Madis sintió que todos sus huesos estaban rotos. En cuanto al niño y la niña, vieron cómo el hombre golpeaba al anciano y hablaban de otras cosas. Madis es un sacerdote, un desafortunado sacerdote cuya vida no fue muy tranquila, salió del gran templo del Vaticano en la Ciudad Santa, y el lugar donde comenzó su trabajo fue la iglesia de la Ciudad Santa. Originalmente, era un futuro infinitamente brillante. Madis incluso pensó que algún día podría convertirse en el sacerdote del gran templo, pero algo salió mal. Fue enviado a esta remota capilla como sacerdote durante 40 años. Ahora hace tiempo que perdió las ambiciones del pasado y está decidido a pasar el resto de su vida en este pequeño pueblo. Ha sido sacerdote durante tantos años. Todos en el pueblo lo conocen. Muchas personas crecieron con él. Fuera de la iglesia, los pequeños se refieren a él como el abuelito bondadoso. Es lógico que un sacerdote muy respetado en un pueblo tan remoto no cause ningún problema, pero esta noche todo cambió. Estas tres personas irrumpieron al azar en la iglesia donde vivía y lo sacaron de la cama caliente. Lo pescaron, y luego golpeó severamente al hombre de 58 años. Estaban haciendo ruidos muy fuertes y charlando en voz alta, pero nadie reaccionó a lo que sucedió en la iglesia del centro, nadie vino a verificar la situación y nadie denunció a los guardias. ¿Quién eres? Soy, soy inocente, no hice nada. Te equivocas. Gritó Madis mientras el hombre fuerte se detenía. El hombre estuvo a punto de golpear, pero el chico a su lado lo detuvo. Sacó un sello de pergamino de su bolsillo y lo arrojó al suelo. Madis Eclare Lauren, nacida en el Vaticano Sagrado, estudió en el Templo de la Tierra y fue expulsada por investigar magia de emergencia y aceptar sobornos, y desde entonces has estado trabajando como sacerdote en este pequeño pueblo, dijo feliz. El corazón de Madis latió con fuerza, y la otra parte realmente conocía su pasado, en el pasado del Vaticano. Esto demuestra que vinieron aquí desde el Vaticano. Lo que cayó al suelo fue un archivo, un archivo en la iglesia de Silian, que registraba exclusivamente los registros de todos los sacerdotes y personal militar de la iglesia. ¿Tú eres, Código Sagrado Fengyue? Madis sintió que su sangre se enfriaba. Hay cinco unidades especiales en el país, conocidas como el Código Sagrado de Cinco Colores, entre las cuales el Código Sagrado Fengyue es una agencia especialmente responsable de la recopilación de inteligencia y el reconocimiento del enemigo. Ser observado por las Sagradas Escrituras de Fengyue básicamente significa que está acabado, y es probable que pase el resto de su vida en prisión. ¿Las Sagradas Escrituras de Fengyue? No estamos, la mujer sentada en dijo la parte de atrás con una risa. Las nubes en el cielo de repente se alejaron en este momento, y la luz de la luna brilló, y Madis finalmente pudo ver la apariencia de la mujer. Tiene el pelo sorprendentemente largo, negro y blanco sólido a la izquierda y a la derecha, y ojos de diferentes colores. Cuatro palabras aparecieron en la mente de Madis. Dark Canon. Capítulo 268. El hombre bajo el mando del sacerdote empujó la puerta, levantó su pie y entró. Los tres adentro no miraron en su dirección. Aunque colega de un país, no es muy popular, y todo el mundo piensa que es demasiado taciturno y demasiado melancólico. Afortunadamente, a él mismo no le gusta comunicarse con la gente. ¿Es eso? El hombre caminó hacia el centro de la habitación y vio a Madis. Estaba fuertemente encadenado a la silla, y el anciano no dijo nada, mirando a todos frente a él. Tú eres las escrituras oscuras las palabras de Madis hicieron que el hombre frunciera el ceño. Miró hacia atrás, y el que vio inmediatamente negó con la cabeza. Eso no es lo que dije, padre Peter. El hombre que habló también era el Koholi que estaba a cargo de vencer a Madis. Era el líder dios del noveno asiento del Dark Canon. Los nombres reales de todos los miembros del Dark Canon. Los cañón oscuro estaban ocultos, la mayor parte del país los llama por sus nombres en clave. ¿Dónde supiste sobre el tomo oscuro? Preguntó Peter a la ligera. Madis no habló, se quedó allí sentado, mirando tranquilamente al frente. Parece que la persona que estaba tan asustada y tan asustada en este momento no era él en absoluto. ¿Aceptaste tu destino después de conocer tu destino? O que no tenía nada de miedo, y todo era fingir. No diré nada, dijo Madis, y la boca del anciano incluso tenía una sonrisa. Esto es menos como la fuerza bruta del prisionero que está siendo interrogado, pero más como un anuncio suave. Mirando su expresión indiferente, Shen Ling Shao Suo incluso comenzó a creer que realmente no diría nada. Desde que he visto las escrituras oscuras, nunca me dejarás vivir, dijo Madis, su rostro estaba amagullado, pero su voz aún era plana. El padre Peter se acercó a él y miró hacia abajo. ¿Conoces tu crimen? Solo dilo. Tú dices que crimen cometí y soy lo que es. Cualquiera de estos es un delito grave en la nación santa, y para los sacerdotes, los dos primeros son incluso delitos capitales. Sin embargo, estos no son suficientes para permitir que la sagrada escritura oscura lo encuentre. El padre Peter agarró la camisa de Madis y la rasgó en pedazos, revelando la delgada parte superior del cuerpo del anciano. Medicina, dijo el padre Peter, y la chica detrás de él inmediatamente sacó la botella plateada de su bolsillo y se la entregó. Ella siempre ha seguido al sacerdote detrás, pero en comparación con el sacerdote, su presencia es demasiado baja para ser notada. El sacerdote tomó el frasco de medicina y roció la solución transparente sobre Madis, sólo para ver emerger extrañas líneas negras. Esto es, los ojos del líder divino Boundlock se abrieron como platos. Invocar el círculo mágico de demonios, adoración de demonios, tratar de convocar demonios y promover creencias herejías, este es tu crimen, el padre Peter bajó la cabeza y dibujó una X en su pecho. Desde el principio hasta el final, Madis se mantuvo en calma, mirando sus grandes ojos, con un arco de sonrisa en las comisuras de su boca, que se veía muy extraño. Alguien te inculcó creencias heréticas y dibujó un círculo mágico en tu cuerpo para convocar demonios. Según esa persona, convocaste a los demonios sacrificando bebés vivos, dijo el padre Peter sin tristeza ni alegría. Esa persona incluso te contó sobre el tomo oscuro el padre Peter dijo lo más crucial. ¿Quién es esa persona, y qué te dijo? No diré nada. Madis sonrió. Solo puedo decirte que los seis grandes dioses son solo dioses hipócritas. Cuando llegue el verdadero día del juicio final, ni siquiera los dioses se salvarán. Parece que un culto herético le lavó el cerebro, suspiró Peter. Entonces tortura lo dijo la chica de cabello blanco y negro con una risita. Puedes preguntar lo que quieras, Bloody Peter. No me gusta este apodo, no me gusta, ya que yo era una escritura negra. Dijo el padre Peter, y sacó dos guantes de cuero de la bolsillo. Además, lo que estoy haciendo no es una tortura, estoy llorando, estoy salvando las almas de los perdidos para que puedan regresar a los brazos de Dios después de ser redimidos. Es solo cuestión de preguntarles algo en el proceso de purificando sus almas, Pedro juntó sus manos y lloró respetuosamente. God Leader Boundlock a regañadientes negó con la cabeza y se rió entre dientes como un sarcasmo burlón, mientras que el Capitán Dios no lo miraba en absoluto. Capítulo 312. Autor. Sean Sean Hill. Solo la monja detrás de él inclinó la cabeza y rezó. Hablando de eso, ¿quién es esta persona, tu estudiante? ¿Quieres transmitir esa técnica de tortura sin igual? Preguntó desesperadamente, Peter no le respondió. Sus ojos eran claros, pero con una perseverancia de hierro. Comencemos, María. María. Abrió la maleta negra y un brillo plateado se derramó. Escalpelos, espinas, pinchos, puñales, garfios, peras amargas, cuchillos de hoja, sierras de hagas, tornillos de banco, todo es de plata o de acero plateado, como poner un cirujano y el botiquín es mixto. Incluso si es desesperado, no puede evitar mirar aquí. Esta caja negra ha condensado los arduos esfuerzos de varias generaciones de juicio de herejía de la iglesia. Peter sacó los métodos de los jueces del pasado del expediente, y luego lo restauró. Esta pequeña caja es solo una parte, y hay muchos instrumentos grandes que no se pueden transportar. Por lo tanto, es el hombre más temido del patriarcado, Bloody Peter. ¿Vas a verlo aquí? Creo que te sentirás incómodo viéndolo. Lo he visto muchas veces, dijo desesperadamente. Yo también dijo el capitán Camito. Todos lo dijeron, y Dios llevó los grilletes demasiado avergonzado para irse primero, justo cuando también miró la muñeca del legendario Pedro. Lo que preocupa es la monja, parece que no tiene planes de irse, según el puesto, parece ser la asistente del padre Peter. De ninguna manera, una chica tan joven, murmuró Godley a Dean Shackles. El padre Peter quitó todos los edredones del colchón, dejando atrás la mesa y el tablero duro, y luego arrojó a Madis sobre la cama. La luz plateada destelló y Madis dejó escapar un rugido doloroso. Ah, líder divino Binder inconscientemente se tapó la boca. Cuatro puntas de acero se deslizaron a través de las extremidades de Madis, desgarrando su piel y señalando el tendón de Aquiles en sus extremidades. Se ató una cadena a la parte posterior del clavo de acero, y Peter envolvió la cadena alrededor del cuerpo de Madis, y sus movimientos eran tan hábiles que uno se preguntaba cuántas personas había matado así. No es lo mismo que el sacerdote en la impresión, no es así. Dijo el padre Peter rotundamente, como si todo no hubiera venido de sus propias manos. Piadoso y pacífico, sin alegría ni tristeza. Mensaje del autor. No habrá tiempo para codificar palabras mañana, y hoy. Agregaré un PS. El collar de Dios fue apuñalado hasta la muerte por saltear en el trabajo original, y murió en la línea del mundo en este trabajo, por saltear y Artoria murió después de la batalla, y ahora la segunda generación de God Leading Bindings está en escena. La composición tipográfica explotó nuevamente cuando la revisé hoy, en, desde el invitado del libro hasta el gato erizó, este error no se ha solucionado, capítulo 269 de Bill Summons, 4.000 palabras, en la mente de las personas, el sacerdote y los sacerdotes son a menudo símbolos sagrados y nobles. Sus posiciones están detrás de los guerreros y paladines, liberando magia curativa milagrosa. En innumerables historias de aventuras, los sacerdotes a menudo no son los protagonistas, pero deben ser el núcleo y el más importante del equipo. Al mismo tiempo, los sacerdotes también son frágiles. No tienen los cuerpos duros de los guerreros, ni la gran potencia de fuego de los magos, por lo que deben estar en el medio y atrás del equipo y aceptar la protección de la primera fila. Pero padre Peter, obviamente esto es no es el caso Peter perforó dos ganchos plateados con forma de serpiente del flanco del anciano, y cuando tiró de él suavemente, los ganchos plateados con púas se mezclaron instantáneamente con sus músculos, y Madis ya no pudo gritar, la pérdida de sangre y el dolor. Había hecho perder su fuerza, el anciano bajó la cabeza e hizo un sonido vago de su boca. Mi, Dios, Shen Lin vio su otra gozaliva y dejó escapar un ligero escupitajo. Una voz temblorosa. El noveno asiento de las escrituras oscuras, asumió el cargo hace dos meses y asumió la posición de su hermano mayor. Tiene la misma habilidad que su hermano mayor y puede usar el legado dejado por los seis dioses. Por lo que su nombre también es el bloqueo de unión líder de Dios. Antes de convertirse en el Códice Oscuro, era un guerrero de élite del Códice Fengyue, es decir, un asesino, y sin importar la trágica escena del crimen que fuera, ya no podía sorprenderlo. Porque ya sea un cadáver con todos sus órganos internos vaciados o un mar de sangre flotando en carne picada, lo he visto cazando todo tipo de cultistas. Pero ahora, sintió un sudor frío brotando de su espalda. ¿Es realmente, un sacerdote? murmuró el guerrero del Códice Oscuro. Es el hombre más devoto que he conocido, y el mejor verdugo de la iglesia. Él ve esas cosas como oraciones y salvación para los pecadores, dijo Destiny en voz baja. Al observar los movimientos del hombre, los grilletes del collar de Dios solo se sintieron horrorizados. El sacerdote no estaba matando personas, todos sus movimientos evitaron el punto clave de Madis e incluso controlaron con precisión el volumen de sangre de la víctima. Hace una hora, cuando el sacerdote abrió el abdomen de Madis con un cuchillo, quedó debilitado hasta el punto de morir, y todavía está al borde de la muerte. Usar esas delicadas herramientas para perforar el cuerpo de un humano requiere un corazón más despiadado que matar y cortar el cuerpo del otro con una espada gigante, dijo débilmente el joven parado frente a la fatalidad. Hablando con franqueza, si él es el tipo de criminal por placer que ve la tortura y matar como algo divertido, no faltan personas así en el país. Comparado con ese tipo de sadismo, Peter da un poco más de miedo. Pedro siguió trabajando, en la acción, María le dio una mano y le entregó medicinas y cuchillos al sacerdote cuando los necesitaba, el entendimiento tácito entre ellos era muy bueno. Esta es tu última oportunidad, ¿quieres arrepentirte? Dije, no diré nada. Una voz salió de la boca de Madis, su voz era baja y ronca debido a la herida en su cuerpo débil, pero con un orgullo infinito en ello. Peter guardó silencio, solo unas pocas veces en su larga carrera como torturador. Y esta vez, fue la más problemática. La magia tampoco funciona con él. No hay forma de abrirle la boca en este momento. Parece que es tan piadoso como tú y leala sus creencias dijo María de repente. Esta fue la primera vez que habló después de entrar en este espacio, su voz era suave y tranquila, con la calidez del sol. Este tipo de voz suave es muy común entre las monjas, y no hay muchas de esas monjas en el Santo Vaticano. El problema es que es un poco extraño tener esa voz en el campo de ejecución. Palabras como religioso no se pueden usar para cultistas, son obsesivos, dijo Peter, y dejó el clavo de acero en su mano. Llévalo de regreso a Santo Bantis, podemos sacar las palabras de su boca lentamente. Peter se arremangó las mangas salpicadas de sangre. Debajo de las mangas negras de la túnica del sacerdote, está su brazo fuerte, los músculos de este brazo son tan duros como el pan negro que comen los plebeyos. Los vasos sanguíneos son anormalmente evidentes, hay horribles heridas en la piel y hay tatuajes de ángeles. Dios Señor Grilletes mostró una expresión de sorpresa, y Peter simplemente dijo claramente. Nací en la zona central del continente, donde es difícil creer en dioses humanos. Todos le cortamos la cabeza al duende con un hacha mientras gritamos las frases del pacto. Además, antes de ser dado de baja del ejército, todavía era un miembro genuino del canon oscuro, un sacerdote genuino de nivel de héroe. Peter puso su mano sobre la cabeza de Madis, a unos tres centímetros de su cabeza. ¿Curación de heridas severas? Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 313. Autor. Xi'an Xi'anin. Quiere curar las heridas de Madis, si no lo hace, Madis no podrá regresar con vida a la Ciudad Santa. Resulta que en realidad es un sacerdote. Oye, hay un montón de cosas quería decir que había varios ganchos de hierro que nunca fueron sacados del cuerpo de Madis. Con una cura tan directa, el músculo recién nacido crecerá junto con el gancho de hierro, y si quieres sacarlo, solo puedes desenterrar ese trozo de carne por completo. No hagas un escándalo, dijo Wedding con indiferencia, y el líder de Dios Boundlog rápidamente cerró la boca. Sin embargo, en este momento, sucedió algo inusual. La cabeza de Madis on explotó. La sangre se mezcló con los sesos y salpicó por todas partes, tiñendo de rojo las paredes y el suelo. ¿Qué? El capitán Camito, quien respondió más rápido, dio un paso adelante, agarró a María por los hombros y la jaló detrás de él. El cadáver sin cabeza de Madis todavía estaba de pie y no se cayó. No muerto, no, es la invocación de un demonio, el padre Peter sacó la maza de su cintura. ¿No se ha quitado el círculo de invocación de su cuerpo? Solo se ha quitado de la piel, dijo ella, con los ojos iluminados. Resulta que el círculo mágico está enterrado en su cuerpo, en los huesos. Alguien desenterró los huesos de Madis, quemó el círculo mágico y luego lo rellenó, y luego usó magia curativa para curar. Santo el poder mágico del departamento debe ser del tipo disparador, activando su última invocación demoníaca, usándose a sí mismo como sacrificio. Antes de que terminara de hablar, el cuerpo de Madis también explotó. Una figura enorme apareció en el lugar. Un demonio. Piel azul y hierro, cuernos curvos y ojos amarillos como un faro. Detrás de él hay alas de color azul oscuro, sus brazos son extremadamente gruesos y sus afiladas garras de acero cuelgan naturalmente. El capitán Camito frunció el ceño, este era un tipo de demonio que nunca había visto antes. Quítate del camino. En este momento, una voz corta vino desde atrás. Al mismo tiempo, una luz negra brilló y atravesó directamente el pecho del demonio. El demonio se quedó estupefacto, como si no se hubiera dado cuenta de lo que estaba pasando. El centro de su pecho estaba perforado, la herida estaba carbonizada y la pared detrás de ella podía verse a través de la penetración. La grieta se extiende desde la abertura de penetración y una luz negra brota de la grieta. ¡Ah, ah! Gritó el demonio estridentemente, pero ya era demasiado tarde. Con esa herida como centro, su cuerpo fue desgarrado. Si nació en otros lugares, este demonio puede provocar desastres nacionales, pero aquí, terminó siendo asesinado de un solo golpe. Porque frente a él, está la muerte y el destino. El capitán Camito dejó la lanza en su mano. Desesperada. ¿Qué sucede? La chica se apoyó contra la pared, con una hoz de guerra similar a una pistola cruzada a su lado. Solo mencionó la hoz de guerra y la agitó hacia el demonio. Ese es un tipo de demonio que no hemos visto. No importa, es débil desesperado simplemente expresó su opinión. No le importaba si podría ser un nuevo tipo de demonio, o si no sabía mucho sobre todo tipo de demonios. Es demasiado débil, es tan aburrido, dijo desesperadamente, y tomó la guadaña de guerra a su lado. Primero me voy a la cama, ¿y? Llámame mañana cuando lleguen los invitados. Después de eso, se dio la vuelta y se fue, siempre ha sido tan testaruda en estas cosas. Espero que esas personas puedan ser un poco más interesantes, habrá una existencia que pueda derrotarme, Hueding Xin se fue con pasos rápidos, murmurando esas palabras en su boca. Es un evento muy malo para un sacerdote en el sistema eclesiástico cambiar al abrazo de un culto herético, pero no hay necesidad de enviar las escrituras negras. Los demonios que convocó Madis estaban solo en el nivel heroico en el más alto, y el padre Peter de las escrituras oscuras originales podía derrotarlo solo. El propósito de los tres asientos en las escrituras oscuras, viajando miles de millas desde la ciudad santa de Báticas hasta este pequeño pueblo en la frontera de la iglesia, es para los aventureros que llegarán mañana a esta ciudad. El estado del culto de Silian ha invitado a algunos aventureros de nivel de acero de otros países humanos, con la esperanza de que puedan venir al estado del culto de Silian y discutir algunos asuntos importantes relacionados con la vida y la muerte de los seres humanos. Los invitados incluyen Blue Rose del Reino, Jet Black Hero, Silver Bird del Imperio y Blue Bow del Reino del Dragón. Estos escuadrones de grado de acero tienen una fuerza y un rendimiento que supera a los equipos ordinarios de grado de acero. Se puede decir que la razón por la que son de grado de acero no es porque tengan la resistencia del grado de acero, sino porque no hay un grado superior al acero. Son héroes que pueden influir en el futuro de la humanidad. El Códice Oscuro envió especialmente dos asientos para dar la bienvenida a estos héroes, y tratar con los miembros del culto era sólo una cuestión de conveniencia. Sin embargo, el reclutamiento de héroes también atrajo a algunos personajes problemáticos, es decir, desesperados. Esta mujer, que tiene un deseo extremo por los fuertes, los siguió a la fuerza hasta aquí. Espero que no cause ningún problema. El Capitán Camito suspiró en su corazón. En ese momento, el Padre Peter vino a su lado. Mi misión ha terminado, y primero regresaré a la Ciudad Santa. El sacerdote ha empacado todo su equipo y accesorios, y su carruaje también está detenido afuera de la iglesia. Reportaré este incidente a los jefes del templo. Gracias por tu arduo trabajo. Aunque Destiny mató al demonio fácilmente, eso no significaba que el incidente había terminado. Madis no tenía la capacidad de representar un círculo de invocación tan poderoso en su cuerpo. Debe haber alguien guiándolo a sus espaldas. Más importante aún, esa persona también conocía la existencia de la Sagrada Escritura Oscura. Además, la reacción de Madison fue demasiado extraña. El método de tortura del Padre Peter era tan cruel que incluso el Capitán Camito, que había visto la montaña de cadáveres y sangre, fruncía el ceño. Madis era sólo un sacerdote ordinario, pero pudo resistir la tortura y no pudo pedir nada de su boca. Incluso entre todos los creyentes en la Nación Santa, sólo hay unas pocas personas que pueden tener tal tenacidad y fuerza de voluntad, y el Padre Peter es uno de ellos. La actuación de Madis es como la de un creyente devoto, no importa cuáles sean las dificultades, no renunciará a sus creencias. ¿Qué tipo de herejía es, con una atracción tan aterradora? El Padre Peter ya había bajado, y la niña llamada María lo siguió. Vámonos después de completar la tarea, no hay ningún saludo en absoluto, es realmente su estilo. El Capitán Camito los vio abordar el carruaje desde la ventana del segundo piso. Capítulo 314. Autor. Xian Xianin. Un miembro de las escrituras oscuras originales, un sacerdote del Templo de la Oscuridad, uno de los obispos de más alto rango de la Nación Santa y un héroe de la protección del país en el campo de batalla, el hombre de la túnica gastada de sacerdote tiene una identidad extremadamente prominente. Con su fuerza, mérito y piedad, si quiere, puede convertirse en el sacerdote de las tinieblas. Pero él se negó, después de retirarse de las oscuras escrituras, eligió no entrar a la sala de reuniones del sacerdote en la ciudad santa de Bantis, sino que optó por correr y seguir cumpliendo su misión como verdugo. Peter se hizo a sí mismo una herramienta de tortura, una herramienta de tortura por el amor de Dios. Castigó a los blasfemos con fuego y clavos de acero, y al mismo tiempo enseñó que los creyentes del país también lo temían y lo consideraban un diablo. Siempre ha actuado solo. No necesita asistentes ni acompañantes. Como mucho, contratará a un cochero, dijo el capitán Kamito. Siempre siento que un día en el futuro, su cuerpo será encontrado en ese desierto desconocido. Siempre ha actuado solo. El líder divino Shackles estaba un poco sorprendido. Así es, actuando solo. Siempre actuó solo cuando todavía estaba en las escrituras oscuras. Pocas personas están dispuestas a acercarse a personas como él, porque está demasiado cerca de la muerte, dijo el capitán Kamito. Por supuesto, él nunca ha aceptado un aprendiz ni nada. Pero esta vez, había alguien siguiéndolo, ya juzgar por el entendimiento tácito entre ellos, la chica llamada María debería haber estado con él por mucho tiempo. ¿Te importa? Hay una cosa, es extraño que una chica pueda ayudar en la tortura de Peter sin cambiar su rostro. Es como, hermana de hierro, espera hasta que saquemos a esos aventureros. De vuelta a la ciudad santa, investiguemos de nuevo. El capitán Kamito miró a lo lejos, y en ese momento ya no podía ver la sombra del carruaje. Antes de esto me preocupaba aún más la muerte. El autor dejó un mensaje. Cuatro mil. Palabras, equivalente a dos capítulos, soy súper largo, ahora no se puede decir que soy bajito e impotente. Capítulo 270. Ainz. Estudiando. Lord Momo. Narberal Gamma llamó a Ainz, quien estaba descansando en el carruaje. Decir que era un descanso, de hecho, era apoyarse en el asiento del carruaje y tratar de vaciar su mente lo más posible, ya que Ainz era un hombre no muerto, no podía usar dormir como un método eficiente de acicalamiento. Debido a que es un no muerto, no importa si no duerme durante cientos de años, no se sentirá cansado. Pero la parte del cuerpo de Ainz que era humano anhelaba un sueño confortable. En la última vida, dormir era su tercera cosa favorita, pero ahora no puede dormir, en ese sentido siente mucha envidia de Aya, su compañera que es una Warcraft y puede comer y dormir libremente. Por cierto, los dos elementos principales para dormir son juego en línea y Brasil y baño. Nave, como dije, llámame señor. Feifei Ainz miró a Nave a través de su casco. Incluso si no hay extraños, siempre que actúe como Feifei, debo hacerlo. Lo siento, Feifei, señor, eh. Acompañado por la voz coqueta de Nave. Porque quería arrodillarse, pero su cabeza golpeó el techo del carruaje. Entonces, no te arrodilles en el carruaje. Ainz dijo impotente en el fondo de su corazón. Si era el carruaje de Nazarick, debido a que estaba equipado con magia basada en el espacio, el espacio real dentro del carruaje estaba mucho más allá de lo que parecía en el exterior. Pero este es el carruaje que alquilaron en el reino, aunque el interior es bastante espacioso, no es lo suficientemente alto como para que el alto nave se ponga de pie. Nave, no necesitas hacer la etiqueta extra. Ainz agitó sus manos casualmente. Dime, ¿qué quieres decir? Señor Feifei, hemos llegado a la frontera del culto siliano. Ainz extendió la mano y abrió las cortinas a su lado. El carruaje viajaba por la carretera nacional del reino de Reestige en este momento. Había un gran campo de trigo al lado de la carretera. Ainz asomó la cabeza por la ventana y miró hacia adelante. El puente ya estaba frente a él. Hay varias fronteras entre la iglesia de Silenian y el reino de Reestige, y una de ellas está dividida por un río, que es el río que tienes en frente. Cruza este puente y llegarás al territorio de la iglesia. El carruaje se detiene frente al puente, que es un puente de piedra relativamente pequeño, básicamente sólo para que pasen dos carruajes uno al lado del otro. En el otro lado del puente están los puestos de avanzada de los dos reinos religiosos. También hay un puesto de avanzada en el lado del reino, pero obviamente está en ruinas y no hay nadie en él. Aparte de eso, no hay medidas de advertencia aquí. Es decir, si el sacerdocio invade el reino desde esta posición, siempre puede invadir desde el camino oficial hasta la ciudad más cercana, y el reino se enterará. Obviamente es una frontera, pero no hay guarnición. O el reino ya no puede hacer esto, no, este puesto de avanzada ha estado abandonado durante mucho tiempo, lo que significa que no había guarnición hace mucho tiempo. Ainz observó el poste, y vio que ya estaba cubierto de hiedra y otras plantas, y parecía que hacía mucho tiempo que no se usaba. Entonces, Ainz comenzó a observar el puente. Nave, cuando ves la frontera entre el reino y la nación docente, encontraste algo. El reino es de hecho un país sin esperanza, y luego la nación docente parece ser un poco capaz. Probablemente son similares a la brecha entre una viuda y un pólipo. Cierto. Nave concluyó simplemente. Bien dicho, la pregunta es qué es una larva y qué es una hidra. Ainz ignoró estas pequeñas preguntas y dijo en voz baja. Aparte de esto, se le preguntó a Nave, preguntándose a qué más valía la pena prestar atención. Mira ese puente. Ainz señaló el puente frente a él. Es claramente el cruce entre la iglesia y el reino, pero este puente es tan simple que sólo pueden pasarlo los carruajes, sí, las armas grandes y las instalaciones, como los vehículos de asedio, no pueden pasar. Decir. Esta es una precaución, debe decirse que es una defensa mutua. La relación entre la iglesia y el reino no es tan buena como parece, Ainz miró a lo lejos. Nave, usa ojo de águila y perspectiva para ver si hay un almacén o algo cubierto con lona al otro lado del río. Sí. Nave activó dos habilidades de exploración, sus ojos se iluminaron de color azul claro. Señor Feifei, sí, hay algo cubierto con lona. ¿Qué es eso? Sí es madera. Efectivamente Ainz se tocó la barbilla. Hay grandes campos de trigo cerca, y los bosques han sido recuperados ya sea del lado de la iglesia o del reino. Pero hay una gran cantidad de madera almacenada en el país de enseñanza. Es decir, el estado eclesiástico puede hacer fácilmente un puente por el que puedan pasar vehículos de asedio. La nación sagrada, debería haber un plan para invadir el reino, concluyó Ainz. Un, señor Feifei Nave miró a Ainz con una expresión aturdida. ¿Qué pasa? Nave. Capítulo 315. Autor. Sean Seanin. ¿Qué te pasa hoy? ¿Ah? Una voz sospechosa salió de la boca de Ainz. ¿Por qué, el señor Feifei en el pasado debería haberme dicho algo como piénsalo por ti mismo? ¿Por qué quieres que cultivemos la capacidad de pensar de forma independiente, y has trabajado duro para hacernos crecer? Nave inclinó la cabeza. ¿Por qué, hoy de repente estás dispuesto a expresar tus pensamientos profundos directamente? Un sudor frío goteaba en la frente de Ainz, de hecho, no había ninguno, pero era casi el mismo sentimiento. La razón por la que lo dije hoy es muy simple, porque en la llamada con Aya ayer, la otra parte le recordó especialmente que prestará atención a la línea fronteriza entre la iglesia y el reino, y le enseñó cómo juzgar la situación y la relación del país sobre la base de la línea fronteriza. También es su guía observar si el país de enseñanza tiene materiales de madera y piedra especialmente preparados. Los hechos han demostrado que efectivamente los hay. El culto de Sri Lanka tiene un plan para atacar el reino, al menos una vez, esto es lo que Aya y Demiurge dedujeron de la información existente. A pesar de que había muy poca información sobre la nación docente, pudieron llegar a una conclusión tan precisa y consistente. Ainz, que había obtenido esta información por adelantado, finalmente pudo mostrar verdaderamente su conocimiento a sus subordinados. Es demasiado obvio vender la tierra ahora, ¿se ha visto el resultado? exclamó Ainz para sus adentros. Sin embargo, como era de esperar de Ainz, su reacción fue bastante rápida. Porque la recepcionista de la otra parte ya llegó. Desafortunadamente, esta vez, no hay tiempo para que pienses de forma independiente, dijo Ainz con pesar. Efectivamente, al ver sus carruajes estacionados aquí, varias personas del puesto salieron. Ya veo, como se esperaba de Ainz Sama. Ainz solo podía aceptar los ojos de adoración de sus subordinados con una conciencia culpable. Efectivamente, como gobernante, todavía tengo mucho que aprender, afortunadamente, Demiurge, Albedo y Aya están aquí ahora. Señor Feifei, ¿qué debemos hacer ahora? nave miró hacia aquí. Ainz negó con la cabeza ligeramente, animándose. Bájate, conozcamos primero a los amigos de la nación eclesiástica. Apéndice. Aya, Demiurge y la discusión por correspondencia de Lilith sobre la nación eclesiástica y el reino. Aya, realmente hay muy poca información sobre el país de enseñanza. Demiurge, del reino y el imperio, solo se puede obtener información limitada, y el control de información del país de enseñanza no es malo. Lilith, en la relación entre la iglesia y el imperio debería ser buena, y el reino es nominalmente amistoso, pero debería haber considerado subvertir o anexar el reino directamente. Aya, efectivamente. Demiurge ese, ¿tú también lo crees? Aya, ¿la mayoría de la gente puede pensar en ello? Demiurge, como se esperaba, de Aya Sama. Lilith, en realidad, solo piénsalo con un poco de empatía. La protección de los seres humanos como su responsabilidad, esta es su enseñanza, y la ubicación geográfica del reino de Reyescije es la mejor entre todos los reinos humanos en esta área. No hay caníbales poderosos alrededor. El país de mi humano tiene un territorio enorme y tierra fértil. El único problema es la llanura de Kaz, que también está a cargo de la iglesia. Tiene una ubicación geográfica tan buena, pero la energía del país se gasta en luchas internas y grandes extensiones la tierra se usa para sembrar. Drogas y narcóticos, el poder militar está dividido entre varios príncipes, el ejército y el gobierno son caóticos, y el ejército está marchito. Bueno, de todos modos, si yo fuera el gobernante del cult estate, en términos generales, definitivamente consideraría si tragarme el reino débil y gordo o no. Mientras los gobernantes lo piensen, ja. Ja ja. El autor dejó un mensaje. Nota del autor. El contenido de la consideración del estado eclesiástico de anexar el reino es de la novela original, pero no pudo realizarse por diversas razones políticas. En el primer volumen, la nación misionera atacó al jefe guerrero para debilitar la fuerza del reino y acelerar la anexión del reino por parte del imperio. Capítulo 271. La unión del sacerdote de la luz, el jefe Silian y el reino dragón es una amplia llanura llamada Llanura Kaz. Este es un campo de batalla antiguo que ha sido testigo de innumerables guerras trágicas. En las guerras antiguas distantes, innumerables soldados cayeron aquí. Elfos, enanos, orcos, bestias, humanos e incluso dragones, los restos de los muertos están enterrados aquí. Los enemigos no muertos en la guerra fueron enterrados juntos en la misma enorme tumba natural, se conocieron antes de su muerte, pero alcanzaron un cierto sentido de reconciliación después de su muerte. Ahora, después de un número desconocido de años, incluso los duros huesos del dragón se han corroído y desgastado, y las malas hierbas han vuelto a crecer en el campo de batalla, cubriendo las huellas del antiguo campo de batalla. Las llamadas vicisitudes de la vida son exactamente eso. Sin embargo, a pesar de que el terreno ha cambiado con los años, quedan otras cosas. Innumerables restos rotos están enterrados aquí, innumerables almas tristes y desoladas se pierden aquí, y el antiguo campo de batalla se ha convertido en el centro del vórtice de la energía de la muerte. La energía de la muerte dará a luz a los muertos vivientes, los muertos vivientes de bajo nivel se reunirán y los muertos vivientes más poderosos nacerán. Cuantos más muertos vivientes, más energía de muerte, formando un círculo vicioso. La guerra regular anual entre el imperio Baas y el reino de Riestige también se lleva a cabo en la llanura de Kaz, y las personas que mueren cada año contribuyen con más energía mortal aquí. Con el tiempo, la llanura de Kaz se ha convertido en un lugar donde se reúnen los muertos vivientes. El centro de la llanura incluso está envuelto en una espesa niebla durante todo el día, y el sol no se puede ver. La leyenda dice que incluso hay muertos vivientes de alto nivel como barcos fantasmas y dragones de huesos en la espesa niebla. Para evitar el nacimiento de muertos vivientes demasiado poderosos, los países humanos circundantes envían personal armado para eliminar a los muertos vivientes en la periferia de la llanura cada año, pero incluso los aventureros de alto nivel no se atreven a entrar en el centro de la llanura de Kaz sin autorización. Hay tantos muertos vivientes aquí el joven montó un caballo blanco y galopó por la pradera. La espadachina montaba un caballo de guerra negro y lo seguía de cerca. El joven miró a su alrededor y encontró varios esqueletos dentro de su campo de visión. Estos son los muertos vivientes más comunes y de bajo nivel, pero si el número se acumula, puede generar poderosos muertos vivientes. Mamá, Lorling, la espadachina le susurró a la chica frente a él. ¿Qué pasa, Lea? Alguien está mirando. Lo sé, ha sido así desde que nos acercamos a la iglesia y chico no levantó la vista, pero claramente sabía que flotando sobre sus cabezas entre los pájaros voladores, ¿cuáles son familiares? Estoy aquí para deshacerme de estas moscas, esos seres humanos arrogantes se atreven a monitorear este lado, la espadachin sostuvo su mano derecha ligeramente, solo para ver una voluta de aire frío condensado en un cuchillo en su mano. Detente, no uses la espada del corazón. Dijo el chico simplemente. Capítulo 316. Autor. Sean Sean Hill. Pero, el joven tiró suavemente de las riendas y el caballo blanco se detuvo. El rango de ataque del Touch of the Art también involucrará pájaros no relacionados mientras hablaba, el chico se quitó el objeto largo que colgaba detrás de su espalda y desató la corbata con facilidad. Era un arco, un largo arco negro, el cuerpo del arco reflejaba el sol, reflejando una luz clara y nítida. Más que un arco, es mejor decir que era el machete empalmado, y luego un hilo de plata se enhebraba entre las hojas. El adolescente sacó una flecha de plumas blancas del carcaj que colgaba de la silla, la colgó de la cuerda del arco y levantó el arco y la flecha para apuntar al cielo. Tirando del arco y disparando flechas, solo se escuchó un sonido de oro, y un pájaro cayó en la distancia. Diez anillos. El chico silbó con facilidad. Señor Lin, muchas gracias por venir, lo he estado esperando aquí por mucho tiempo. Un anciano con uniforme amarillo de sacerdote se paró frente a la puerta de la ciudad y le dijo amablemente al joven. Lin, una aventurera de acero con el título de Blue Bow, es la identidad de Ayatiamad disfrazada a través de ropa especial. Ayatiamad saltó de su caballo y se acercó al anciano. Hola, soy una aventurera de nivel de acero, Lin Ayatiamad sacudió la placa de identificación como símbolo de estatus de aventurera frente al anciano. Mi nombre es John Gassner de Klarowa, y soy el sacerdote principal del Templo de la Luz del Culto Siliano. Las palabras del anciano hicieron que Lin, concretamente Ayatiamad, mostrara una expresión un tanto sorprendida. Inesperadamente, fue el sacerdote de la Luz quien me saludó personalmente. Entonces, los dos hombres detrás de él deberían ser miembros del Cánon del Sol en el Cánon de los Cinco Colores. Iglesia de Silian, un país que combina estado y religión sin reyes ni emperadores. Los seis sumos sacerdotes a cargo del poder religioso, más los tres jefes a cargo del poder judicial, la legislación y la administración, los directores de los institutos de investigación y el comandante del ejército, constituían el grupo de poder más alto en la nación docente. El sacerdote de la Luz, que es el pináculo del poder del estado de culto, en realidad vino aquí para dar la bienvenida a un aventurero, lo cual fue un poco inesperado para ella. En realidad, debería haber equipos más acogedores, pero no esperaba que cruzaras la llanura de Caz para venir aquí, dijo el jefeón. Debido a que esta ruta es demasiado peligrosa, no podemos enviar personal para encontrarte con anticipación, lo siento mucho. Está bien, haré algunas misiones para matar muertos vivientes en el camino hacia aquí, pero no ser capaz de entregar la búsqueda hasta que regrese. Lin se encogió de hombros. Mientras hablaban, la puerta de la ciudad detrás de ellos se abrió lentamente. Hemos preparado el carruaje. Luego, iremos a un pequeño pueblo o al lado del reino de Reilles, dije, nos reuniremos con otros aventureros y luego iremos a Santo Bantis desde allí, yon se detuvo por un momento. ¿Está bien? Por supuesto, solo escucha el arreglo del anfitrión dijo Aya. Ese pueblo debería ser el lugar al que se dirigía Ainz. De acuerdo con la hora, Ainz ya debería haber llegado. Mientras hablaban, entraron en la ciudad. Por cierto, señor Priest dijo a Aya de repente. Quiero hacer una pregunta. Por favor, señor Lin. ¿Qué dice la carta sobre la crisis de la vida y la muerte humana? Aya entrecerró los ojos. ¿Esa crisis se refiere al reino hechicero? ¿El señor Lin también sabe algo sobre la batalla en el reino hechicero y la llanura de Kaz? El sacerdote no respondió la pregunta directamente. He prestado atención a la información relevante, y hay varios rumores en el reino dragón. Es un país gobernado por muertos vivientes, ¿verdad? ¿No es eso muy malo? La voz de Aya era muy tranquila, pero contenía una frialdad imperceptible. Si la iglesia de Silenia considera el reino hechicero como un desastre y quiere unir a todos los países para establecer un frente unido para rodear y suprimir el reino hechicero. Entonces destruiré completamente este país primero. ¿No es el reino hechicero? El sumo sacerdote tenía una expresión amarga en su rostro. Si podemos, incluso queremos usar el poder del reino hechicero para superar esta crisis. Puedo preguntar, ¿qué pasó? Aya frunció el ceño. Ella es bastante clara acerca de la impresión de los seres humanos sobre los no muertos. Y ahora, el guardián de la humanidad, el reino eclesiástico de Silenia, se ha encontrado con un problema aún más urgente que el reino de los no muertos. Lo siento, no puedo decirlo hasta que llegue a la Ciudad Santa. Ciudad Santa. En unas tres horas, podremos llegar al pueblo donde nos reunimos, y estaremos partir hacia la Ciudad Santa mañana por la mañana. No te preocupes, te daremos la recompensa acordada ya sea que queramos tomar prestado tu poder o no, dijo Ivón con sinceridad. Reclutar aventureros de nivel de acero no es una tarea fácil y no es suficiente confiar en la supuesta rectitud de salvar a la humanidad. En la carta de invitación, la nación de la iglesia prometía una recompensa, que podría cumplirse siempre que el aventurero viniera a la nación de la iglesia. Ya veo, Aya estuvo de acuerdo primero. Este asunto parece no ser tan simple como se imagina. Ahora, tengo que unirme a Ainz primero. Mensaje del autor. En la línea mundial. De. Este trabajo, una de las principales diferencias entre la nación docente y la anterior es que no usa Ayure y Ayure para controlar a Shaltear. Capítulo 272 Ibiruai. Nave Ainz bajó la cabeza, y una voz apagada salió del casco de acero. ¿Qué sucede, señor Feifei? Respondió Nave en voz baja. Sus voces se mantuvieron bajas para asegurarse de que sólo la otra persona los escuchara. Nave, estamos bajo vigilancia. En este momento Ainz se cruzó de brazos y los colocó frente a él. Siento la vista, sí, alguien está mirando aquí. Señor Feifei, también siento la vista, Nave dijo vacilante. Pero no creo que esto deba ser vigilancia. ¿Es alguien del estado del culto que están mirando? No, resultaron ser ellos, la voz de Ainz era muy cautelosa. Efectivamente, ellos todavía sospechaban de mí, hubo algo malo con mis acciones en el reino la última vez, ¿o hay algo malo con mi actuación? Murmuró Ainz mientras caía en una etapa de inseguridad. Capítulo 317. Autor, Xian Xianin. Es realmente problemático, Kan Qianwei. Como se esperaba de un aventurero de nivel de acero, es bastante cauteloso. Nave miró hacia atrás en silencio, sólo para encontrarse con la línea de visión del oponente. Era el lanzador de magia bajo que vestía una capa roja y una máscara. Los ojos de la niña chocaron con los de Nave, e inmediatamente apartó la cara con pánico. Está mirando hacia aquí. Efectivamente, no se está mirando Ainz golpeó la mesa inconscientemente. No sé si le oí tocar la mesa y subió el camarero. Este es un café en el pequeño pueblo de Silian. Ainz, como un aventurero de nivel de acero, fue recibido calurosamente en la puerta de la ciudad y luego traído aquí por el anfitrión. Después de venir aquí, descubrí que el equipo de aventureros de nivel de acero blue rose del reino de Reestige había llegado temprano y ocupaba una mesa en el segundo piso. Después de saludarlos, Ainz eligió un rincón remoto para sentarse y con frecuencia sintió la mirada desde allí. ¿Necesitas algún servicio? Preguntó el mesero en voz baja mientras caminaba hacia la mesa de Ainz. Claramente era un café, pero el personal de servicio no eran sirvientas, sino monjas con ropa de monja. No sé si esta es la costumbre del país de enseñanza o un arreglo deliberado. Solo pregunta, ¿cuánto tiempo tenemos que esperar? Lo siento mucho, por favor ten paciencia la monja se inclinó levemente. En media hora como mucho, el sacerdote de la luz llegará aquí. Ya veo Ainz asintió. La iglesia había reservado este café para ellos. Aunque no era particularmente lujoso, a Ainz le gustaba el estilo limpio y simple. También había un suministro ilimitado de bebidas y bocadillos, lo que podría decirse que era sincero. Disculpe la monja no se fue de inmediato. ¿No estás acostumbrado a tomar café? La monja notó cuidadosamente la taza de café frente a Ainz. No había escasez de bebidas en ella. ¿Necesitas que te reemplace con otras bebidas? El té negro o el té con leche están disponibles, pero lamento que no haya forma de proporcionar alcohol, porque hoy es el día de la prohibición. Abstinencia, pero no prohíbe completamente beber, sino que solo lo restringe la ocasión, la edad y el momento de beber. No es necesario. Ainz declinó cortésmente la amabilidad del otro. No era que no pudiera beber café, era solo que no podía beberlo, sin importar cual fuera la bebida, saldría de las grietas de su barbilla. Por cierto, Nave, ¿a qué crees que sabe el Din Sumaki? Bueno está bien, apenas Nave pensó por un momento y dijo. Nave es apenas está bien y, según los estándares humanos, debería ser muy delicioso. Por favor, ayúdame, tráele algunos bocadillos a esas damas, le dijo Ainz a la monja. ¿Eh? La monja dudó por un momento, pero pronto volvió a la normalidad. Ya veo, ¿puedo preguntar, en tu nombre? Sí, en mi nombre Ainz asintió. Ya veo la monja sonrió e hizo una reverencia, luego se volvió hacia el mostrador. Señor Fei Fei, preguntó Nave. ¿Cuál es tu propósito al hacer eso? Ainz dijo con confianza. El primero es salvar a ese mesero, y el segundo es decirle a Kang Kang Wei que también note su vigilancia. Ya veo, como se esperaba de ti. Nave aceptó la idea de Ainz sin dudarlo y expresó su admiración. Pero ahora, ella todavía piensa instintivamente que no debería ser vigilancia. Y Biruai, has estado observando por mucho tiempo dijo la rubia mientras tomaba café. Ve a hablarme si tanto te importa. Gula pequeña niña con la máscara hizo una voz indistinta. Yo también quiero hablar contigo, pero, pero... Golpeó su cabeza contra la mesa. ¿Recuerda lo que sucedió en ese momento? Si me olvida, me moriré de tristeza y me tratará como una mujer frívola. La gente acaba de saludarnos hace un momento. Sí, definitivamente no lo he hecho. Te olvidé, y, Ibiruai, estás técnicamente muerto. Su compañero escupió bruscamente. Después de todo, la raza de Ibiruai es un vampiro, una especie de no muerto, por lo que ya está muerta. Ha pasado mucho tiempo desde que el corazón dejó de latir y el sentimiento de amor aún puede encenderse. El mundo sigue siendo realmente mágico. Señor Ceife y Ibiruai hizo una voz débil, mirando la espalda de Ainz desde la distancia. Ibiruai, una vampira racial, tiene 253 años, 12 años en apariencia humana, porque se convirtió en vampiro cuando tenía 12. En el pasado, era un personaje de nivel de desastre natural llamado Destroy the Nation, que destruyó un país humano por sí mismo, y ahora es miembro del equipo de aventureros de nivel de acero Blue Rose. Lógicamente hablando, es muy peligroso que los muertos vivientes entren en el reino religioso conocido por odiar a los muertos vivientes, pero Ibiruai aún vino, por un lado porque tiene herramientas poderosas para aislar y sondear, por otro lado, porque ese hombre, el héroe oscuro, Ceifei, según lo que Ibiruai sabía de él, definitivamente vendría aquí. Ibiruai fue rescatado por Feifei en la última agitación demoníaca en el reino, y fue testigo de cerca de la batalla de Feifei con el rey demonio Haldabaoth, y luego se enamoró de Feifei en secreto. Un amor que no se atreve a confesarse está condenado al fracaso dijo tranquilamente su compañero. Lo sé, pero Ibiruai se recostó sobre la mesa y estiró su mano hacia la espalda de Feifei. Obviamente dejó de latir hace 200 años, mi corazón se siente tan extraño. Capítulo 273 Diálogo de Aventureros. Después de acostarse en la mesa por un rato, la chica vampiró Ibiruai y habló de repente. Oye, la Aji, ¿qué pasa? ¿Alguna vez has tenido a alguien que te haya gustado? Una vez respondió la Aji con calma. La inesperada respuesta dejó intrigada a Ibiruai, y se incorporó bruscamente. ¿Solía? A ver, ¿qué significa eso? Literalmente, solía ser, pero ya no está respondió la Aji simplemente. Capítulo 318 Autor. Sean Seanin. ¿No? ¿Está, muerto? Preguntó Ibiruai vacilante. No, no está muerto, es solo que ya no me gusta la Aji. Apoyó la barbilla en sus manos, su tono era plano. ¿Por qué ya no te gusta? Ibiruai seguía preguntando como un bebé curioso. La chica vampiro nunca ha experimentado el llamado amor, y no tiene ningún interés en el amor humano en el pasado. No fue hasta ahora que finalmente conoció a alguien que le gustaba y despertó los llamados sentimientos femeninos, solo entonces se dio cuenta de que era completamente incapaz de métodos de mujeres y se arrepintió. Así que ahora tiene un extraño interés por las cosas relacionadas con el amor humano. ¿Por qué ya no te gusta? Es muy simple la Aji sonrió. Era guapo, lindo y valiente cuando era joven mientras hablaba, la Aji tomó un sorbo de café. Cuando crecí, me convertí en un cerdo gordo con un cerebro gordo y un intestino gordo, un aristócrata gordo como un cerdo como su padre. No sé qué decir. La Aji es una aventurera de nivel de acero, y también es la joven dama de la gran familia noble del reino Reestige, y los nobles que conoció cuando era niña eran naturalmente nobles. El chico guapo que me gustaba cuando era niño, pero me entregué al sexo y la comida de las mujeres, se volvió gordo y débil, y contrajo la arrogancia y la estupidez de los nobles del reino. Se ha vuelto así, ¿todavía quieres conseguir el amor de la chica? La buena impresión se basa en la habilidad y la apariencia, es tan real. Pero en ese momento, solo tenía unos pocos años, así que no podía decir que me gustara, solo podía considerarse como una buena impresión, explicó la Aji. Entonces, en realidad eres un inexperto también. Es solo que no has conocido a nadie digno de esta dama. La Aji sacudió su cabello. ¿Qué hay de tía y Tina? ¿Han estado enamoradas alguna vez? Ibiruay mencionó a los otros dos compañeros. Esta vez, solo Ibiruay y La Aji vinieron al país de enseñanza, y los otros tres en Blue Rose se quedaron en el país. Los equipos de aventureros ordinarios no se separan fácilmente, pero para un equipo de aventureros de nivel de acero, incluso si se mueven por separado, aún tienen una efectividad de combate considerable. Hegran y los demás pueden completar fácilmente la misión de nivel de orégano, pero aquí, Ibiruay solo es equivalente al poder de combate de todo un escuadrón de nivel de acero, e incluso puede ser más poderoso que un equipo ordinario de nivel de acero. Son ninjas. Las personas que practican ninjutsu y asesinatos todos los días, ¿tendrán tiempo para enamorarse? Entonces, resulta que nosotras Kankianwei somos un grupo de chicas sobrantes, se quejó Ibiruay. No preguntaste nada sobre su situación, Ibiruay recordó la aparición de Gregorian en su mente por las palabras de su propio capitán. Con una altura de más de 1,8 metros, brazos más fuertes que los hombres, una barbilla gruesa y muslos tan gruesos como un león, entonces, resulta que nosotras Kankianwei somos un grupo de mujeres sobrantes. Ibiruay repitió lo que acaba de decir. Aunque puede ser un poco grosero, si Gagaran tiene un amante, y Ibiruay sentirá que es un fracaso extremo como mujer. Debo decir que todavía soy muy joven y estoy dentro de la edad casalera. Si insisto, solo tú eres una chica sobrante en el verdadero sentido. En la cabeza. En resumen, no tengo experiencia en el amor, y no puedo darte ningún consejo para este primer amor puro agridulce, dijo la Agis. Sin embargo, incluso si no tengo experiencia en el amor, sé que si no te esfuerzas activamente por lograrlo, no obtendrás nada. El primer paso en el amor es dejar que la otra parte entienda tu corazón. En realidad entiendo, pero... En ese momento, la monja camarera se acercó a su mesa. El mesero colocó el pastel de crema en la mesa frente a ellos. Este es un pastel especial que te presentó el caballero de allá, maestro Feifei, por favor disfrútalo. Oye, Ibiruay, estás bien en tu cabeza, hay un humo. Es Lord Feifei, me lo dio Lord Feifei, ah, voy a morir. La cabeza de la chica vampiro estaba humeando, y la cara debajo de la máscara de piedra cambió. Tengo que ponerse roja. Bueno, moriste hace doscientos años, la Agis se quejó agudamente. Pero ahora, la chica que está llena de amor ya no puede escuchar sus palabras. Ah, Laa suspiró, se puso de pie y tomó la mano de Ibiruay. Hablemos con él, ¿eh? Habla con... Nos dieron un pastel, por supuesto que tenemos que ir y agradecerte. Esta es la etiqueta básica espera, espera. Lo sé, es solo una conversación, cierto, está bien si solo hablas laas. Llevó a Ibiruay al lado de Feifei. Hola, señor Feifei. La Agis la saludó primero. ¿Eh? Ah, hola, respondió Feifei, y luego los dos se dieron la mano con naturalidad. Sabiendo que esta es la etiqueta más básica, Ibiruay todavía sentía envidia. También quiero darle la mano a Feifei y Sama, no solo dar la mano, sino también abrazar, Ibiruay y Feifei charlaron, y los capitanes de los dos escuadrones de aventureros de nivel de acero dijeron todo. Es mandarín estándar. La Agis agradeció a la otra parte por el regalo y Feifei dijo que estaba bien. La As dijo que el señor Feifei es el aventurero más fuerte del reino, y Feifei dijo que la fuerza de su equipo kangliano es la más poderosa. Dondequiera que dijo la Agis, la fuerza de Kang Kianwei todavía no es suficiente, solo el señor Feifei es el héroe que realmente puede luchar contra el emperador demonio, y su contribución es insignificante en comparación con Feifei. Feifei dijo que los aventureros en el reino de Riestige son todos una familia, y todos están para proteger a la gente, y no hay distinción entre el tamaño de la contribución. La Agis dijo que Feifei es el ídolo de muchos aventureros en el reino, Feifei dijo que he estado deambulando por países extranjeros durante todo el año, y Kang Kianwei ha hecho un mejor trabajo apoyando a la generación más joven. La Agis dijo otra vez, Feifei dijo otra vez, los dos se dijeron una oración a la otra, todas en mandarín estándar y poco nutritivo, mezcladas con cumplidos el uno al otro. Y Biruai, que estaba a su lado, quedó atónita con esta conversación, pensando que la Agis merece ser hija de un político. Nabe también estaba atónita, era la primera vez que veía a Ainzama hablar con tanta elocuencia, y creía que él era de hecho el monarca de Nazarick. Capítulo 319. Autor. Xian Xianin. Nabe no lo sabía. ¿Cuántas veces Ainz leyó el libro El arte del lenguaje del estadista que Aya le dio, hasta que los huesos de los dedos de Ainz se molieron, no, fue demasiado rápido para voltear el libro. Podrido. Así es. La Axe acababa de terminar de elogiar la excelente habilidad con la espada de Feifei, y con esa espada divina sin igual de tono negro, ella era invencible en el mundo, y de repente la conversación cambió. En ese momento, Feifei-sama estaba en una misión en el extranjero, así que me lo perdí, dijo la Agis suavemente. ¿Qué opinas del rey hechicero Ainz o algo un del reino hechicero y la guerra que inició? La familia de la Agis es política, aunque ha tomado el camino de otra aventurera. Pero ella tiene la sangre de un estadista, y todavía tiene el talento de un estadista. Podía ver de un vistazo que la princesa Dorad Alana era la heredera real más talentosa del reino, una manifestación de talento político. La Agis y Feifei hablaban mucho mandarín, pero eso no significaba que cada palabra de ella no fuera nutritiva. Desde la primera pregunta que hizo, el ambiente de repente se volvió serio. Capítulo 274 Confesión. Tan pronto como se lanzó la pregunta de la Agis, la atmósfera entre ellos instantáneamente se quedó en silencio. Nave puso sus manos sobre la mesa y su cuerpo emitió una señal muy peligrosa, como un leopardo hembra que estaba a punto de estallar en cualquier momento. Saber que lo hace para protegerse, pero dejar que haga lo que quiere puede causarle problemas. Desde el punto de vista de Nave, el aventurero de nivel de acero en el lado opuesto de repente habló sobre el rey hechicero, por lo que, naturalmente, comenzaría a estar alerta. Pero en este caso, su enfoque parece bastante extraño. Si el aura asesina de Nave es descubierta por el otro lado, las cosas serán muy problemáticas. Ainz levantó su mano derecha y golpeó la frente de Nave. Aunque no usó toda su fuerza, Ainz estaba equipado con guanteletes después de todo, y la armadura de metal hizo contacto cercano con la suave frente de Nave, haciendo un sonido de pop. Sorprendida y confundida, Nave se cubrió la frente y miró a Ainz con lágrimas en los ojos. Este tipo de cosas deberían haber sucedido antes, y más de una vez. Ainz miró a la Aji y susurró. ¿Acerca de ese rey hechicero? Sí, estaba pensando si era si Feife y Sama está preocupada. ¿Puedes encontrar una manera de lidiar con él? Dijo la Aji con seriedad. En este punto, Ainz finalmente reaccionó. La Aji solo quería comunicarse con Feife y sobre esto como colega del aventurero de clase acero. Como dice el dicho, no hagas nada malo, no tengas miedo de que los fantasmas llamen a la puerta, pero Ainz, que hizo algo malo, inconscientemente pensó que la Aji lo estaba cuestionando. Cuando el reino hechicero estaba en guerra con el reino, yo todavía estaba en la misión de un aventurero de clase acero en el imperio. Vaas Ainz fingió estar arrepentido tanto como le fue posible. Lo siento, no puedo ayudarte. Para cuando regrese, el reino hechicero ya ha comenzado a gobernar Yelanter. Por supuesto, todo esto se arregló de antemano, y el aventurero Feife y no tenía razón. La gente del reino estaba desesperada por ayuda, pero la búsqueda del aventurero los tropezó. No, no necesitas disculparte. Nadie te culpará. Es responsabilidad del reino resistir a los invasores, además, nosotros que aún estábamos en el reino en ese momento no pudimos hacer nada, suspiró Las. Los aventureros no pueden intervenir en guerras entre asuntos estatales y estados humanos, este es el acuerdo de la asociación. Después de la guerra, la regla del reino hechicero fue ignorada porque no tenían el coraje y la fuerza para luchar contra el rey hechicero. El lanzador de magia que eliminó a cientos de miles del ejército del reino de un solo golpe, no, eso ya no es una guerra, es una masacre, una masacre unilateral. ¿Quién es más fuerte que el rey demonio Haldabaoth? Y Biruai de repente murmuró estas palabras para sí mismo. El rey hechicero, que acabó con cien mil personas de un solo golpe, y Haldabaoth, que podría convertir la capital en un mar de llamas, los dos deberían ser potencias relativamente cercanas. El rey hechicero y Haldabaoth, somos Demiurge y yo. En términos de poder duro y habilidades de lucha, soy más fuerte, pero no puedo competir con Demiurge en absoluto desde un punto de vista estratégico. Compara, pensó Heinz. A él mismo. Probablemente, casi. Tal frase se escapó de su boca. Este es un discurso no intencional, pero el hablante no tiene intención y el oyente tiene intención. Casi, espera un minuto. A eso me refiero. Y Biruai estaba emocionado. ¿Eso significa que Feifei Sama es más fuerte que el rey hechicero? La fuerza de Feifei era más alta que la de Haldabaoth, y la fuerza de Haldabaoth era cercana a la del rey hechicero. En otras palabras, Momo debería ser más fuerte que el rey hechicero Heinz o algo aún. Ups, la calamidad sale de mi boca, Heinz se dio cuenta de que había dicho algo incorrecto. La comparación de la fuerza no puede basarse simplemente en si podemos vencerla o no con su cerebro girando rápidamente, Heinz encontró su razonamiento. Si el rey hechicero me permite acercarme a tres metros de él, puedo destruirlo, pero eso no significa que sea mejor que él, dijo Feifei en voz baja. No tengo la capacidad de aniquilar cientos de miles de ejércitos en un instante, ya sean ejércitos de humanos o de muertos vivientes. Ya veo, ya veo dijo la Agis. Incluso si el señor Feifei puede derrotar al rey hechicero, no hay forma de destruir el ejército de muertos vivientes antes de que destruya el reino, porque el señor Feifei es un guerrero. Un mago será brutalmente asesinado por soldados del mismo nivel. En combate cuerpo a cuerpo esta es una profesión limitada. Lo mismo es cierto para los guerreros, no importa cuán fuertes sean sus habilidades personales, la escala de sus muertes es limitada. Así es, eso es todo. Es genial que puedas entenderlo, Heinz agradeció a la otra parte por su comprensión en su corazón. Más importante aún, al lado del rey hechicero, hay guerreros que no son inferiores a mí, continuó Heinz. ¿Te refieres a ese demonio femenino? Así es, ella existe, más el poder del rey hechicero. Desafortunadamente, no puedo hacer nada. La voz de Feifei estaba llena de arrepentimiento. No es que no tenga poder, sino que el poder de la otra parte es demasiado irrazonable. Además de ser un héroe, Feifei tiene que estar condicionado por la consideración de la gente. Además, no hay personajes que sean lo suficientemente fuertes como para cooperar con él y derrotar al rey hechicero y al demonio femenino. Por lo tanto, incluso el héroe momo solo podía estar tan enojado por las malas acciones del rey hechicero que no podía actuar. Todos los anteriores son pensamientos de Ibiruay. Lo sé, Feifei y Sama, todavía no tenemos una forma de luchar contra el rey hechicero. Pero creo en tu poder, mientras estés allí, todo es posible. Esperanza. Dijo Laasi con seriedad. Qué crueldad, pensó Ainz en silencio, en realidad estaba del otro lado. Y luego, este niño tiene algo que decirte. Laasi de repente dio un paso atrás. Y empujó a Ibiruay al frente. ¿Eh? ¿Qué estás haciendo, Miki señorita Nave? Laasi ya cambió su objetivo y conversó con Nave. Laasi. Estás conspirando contra mí. Ibiruay rugió por dentro. Feifei centró su atención en Ibiruay. La apariencia de Ibiruay era equivalente a la de una niña de 12 años, y Feifei estaba sentada en una silla. La línea de visión estaba casi a la altura de ella. El maestro Feifei, me está mirando. Ibiruay estaba muy nerviosa, si su corazón aún latía, debería estar saltando rápido. Capítulo 320. Autor. Sean Sean Hill. Maestro Feifei. ¿Qué sucede? Ibiruay tragó saliva y escupió. El amor comienza con una confesión. Ni siquiera tienes el coraje y la conciencia para expresar tus pensamientos, y aún así tratas de conseguir amor. En sus oídos, resonaban las palabras que la Agis le había dicho innumerables veces. Una persona que no he visto en mucho tiempo está justo frente a mis ojos. Si pierde esta oportunidad, ¿cuándo será la próxima vez que lo vea? Por supuesto que Ibiruay puede esperar, es un vampiro, un no muerto, y su vida es infinita. Sin embargo, Feifei no la esperará. Maestro Feifei, me, me gusta. ¡Bum! La puerta del café se abrió, y la brisa fresca sopló desde la puerta, y todos miraron en esa dirección. El joven con una larga reverencia se paró con orgullo en la puerta, entrecerrando los ojos y mirando alrededor. Señor. ¿Ustedes son los aventureros de Lee y Stige? Es la primera vez que nos vemos, por favor denme más consejos. El autor dejó un mensaje. Ibiruay. Quien solía ser humano, luego dejó de ser humano y se convirtió en un vampiro con un cara falsa de piedra con un rubí, eres tú, dio Brando. Capítulo 275. La aparición del joven guardabosques, el general Chang'e, atrajo instantáneamente la atención de todos los aventureros presentes. Ustedes son aventureros del reino de Lee y Stige el niño. Enganchó un collar en sus dedos, y el extremo del collar estaba conectado a un colgante de acero inoxidable, que era la prueba de un aventurero de acero inoxidable. Soy del reino dragón y soy miembro del equipo de aventureros Blue Bow. Pueden llamarme Lee. El joven que se hacía llamar Lee les dedicó una elegante sonrisa. Ibiruay se levantó primero. Sus ojos estaban fijos con fuerza en el cuerpo de Lee. ¿Qué pasa, señorita? Lee miró en esa dirección. Dios del arco de Kanking, Lee, dijo suavemente la Aji, que estaba sentada en la parte de atrás. He oído hablar de tu leyenda, pero eres mucho más joven de lo que pensaba. El dios del arco de Kanking o algo así el joven se rascó la cabeza y parecía un poco avergonzado. Laas dio un paso adelante, palmeó suavemente el hombro de Ibiruay y la chica vampiro se sentó. Si no me equivoco, debería ser Blue Rose y Darkero del reino de Lee y Stige. Lee caminó frente a la Aji. Es solo que recuerdo que Blue Rose debería ser un equipo de aventureros de cinco personas. Esta vez, solo este compañero y yo participamos en la acción dijo Laas. Este es mi compañero, Ibiruay, el lanzador de magia. Ibiruay se inclinó ante Lin, preguntándose si era una ilusión, sus movimientos eran un poco rígidos. Es la primera vez que nos vemos, por favor dame más consejos, Lin le tendió la mano a la Aji. La Aji dudó por un momento, pero aún así estrechó la mano de Lin. La espadachina de cabello blanco también entró en la habitación, pero en lugar de correr hacia adelante, se apoyó contra la pared de la puerta y miró adentro en silencio. Entonces, su excelencia debería ser, Lin se volvió hacia Feifei. Soy Feifei, el capitán del equipo de aventureros Darkero, y este es Nave, el lanzador de magia. Feifei se puso de pie y estrechó la mano de Lin. Soy Lin, una arquera mágica, allí está la espadachín Lea en mi equipo. A ella no le gusta comunicarse con los demás, por favor, perdóname. Lea se apoyó contra la pared en la puerta, ella estaba en él. Estaba jugando con el cuchillo largo en su mano, con un ligero movimiento de su pulgar sobre la hoja, el cuchillo largo se deslizó fuera de la vaina por tres centímetros, y una luz fría salió del cuchillo. Luego presionó ligeramente el cuchillo de nuevo y la hoja volvió a caer en la vaina. Muchos espadachines tienen este tipo de carácter, porque se pulen a sí mismos como espadas, dijo Laas, pensó en el espadachín del reino, Brian Unglaus. En ese momento, John, el sumo sacerdote de la luz, llegó tarde. Señor aventurero, muchas gracias por aceptar la invitación de nuestro país para venir aquí. Soy el obispo sacerdote del Templo de la Luz de la Iglesia de Silenia, John Gassner declaró a... Y Laas también mostró una expresión de incredulidad. Lin ya conocía la identidad de la otra parte, por lo que, naturalmente, no estaría tan sorprendido. Y Fei-Fei también mantuvo un grado considerable de compostura. Principal sacerdote, ¿es una gran persona? Susurró Fei-Fei. Él es la persona con el estatus más alto y el mayor poder en la Iglesia de Silenia, respondió Lin también en voz baja. Realmente no esperaba que fuera el sacerdote de la luz quien viniera a saludarnos en persona. Laagi se puso de pie con sorpresa en los ojos, pero también ojos alerta. Todos ustedes son héroes en el mundo humano, y naturalmente tenemos que tratarlos con el más alto grado de etiqueta, dijo John con sinceridad. Por favor, tenga la seguridad de que esta vez estoy aquí sin el libro sagrado del Sol a seguir. Dado que vinimos aquí solos, naturalmente no tomaremos esas cosas en consideración. Laagi se calmó. Fue demasiado impactante ver al propio sumo sacerdote de repente. Se sentó de nuevo y tomó un sorbo de te fingiendo estar tranquila. Muchas gracias por su comprensión. El sumo sacerdote inclinó levemente la cabeza ante todos los aventureros presentes. Este pueblo integra la cultura de la Iglesia y el reino. Hay muchos edificios únicos. También es un lugar pintoresco relativamente famoso en la Iglesia, el sacerdote cambió de tema. Sin embargo, debido a que el asunto es más urgente, partiremos hacia la ciudad santa mañana por la mañana. Lamento no haberte dado tiempo para navegar. No importa, no vinimos aquí para el recorrido. Lin dijo simplemente. Por favor, descanse bien esta noche. Ya lo hemos equipado con un carruaje de caballos de ocho patas, y llegaremos a la ciudad santa de Báticas a más tardar mañana por la noche. Cuando llegue allí, sus dudas serán respondidas. El sumo sacerdote estaba serio. Y hablando con sinceridad, la monja que todavía estaba sirviéndote para la Aji acaba de salir en silencio de la habitación. La monja camarera bajó del segundo piso del café, entró en una pequeña habitación escondida y comenzó a desvestirse. Primero, se quitó un par de zapatos de tela negra, luego la ropa de monja, también se arrancó el pañuelo de la cabeza de la monja y finalmente se quitó la peluca. Después de hacer esto, se quedó con solo un vestido negro puro. Luego, quitando el exceso de relleno, pasa de ella a él. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.